comparación en compañía de quien realizó las mismas, que se cuáles fueron las inconsistencias de toda esa declaraciones en los medios y declaraciones oficiales, si presentaba alguna herida, en qué zona, y qué le llamó la atención, por eso es pertinente y conducente su señoría. ¿Qué nos indicará anexo o testimonio su señoría? Video y fotografía, donde se consigna la declaración jurada del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, de fecha 24 de noviembre del 2021. La fotografía y el video, su contenido, su señoría, es pertinente y conducente que ingrese al juicio, ya que aquí se empezarán a evidenciar todas y cada una de las inconsistencias, pero en especial, la herida que presentaba el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández al día siguiente de los hechos, en qué zona, elemento cuchillo, y de manera demostrativa, para eso la pide este delegado de la fiscalía, que tenga esa dualidad. Primero, que ingrese al juicio acompañada del testimonio del experto Julián Daniel Dolores Eipus, y para recrear a la sala, en todos sus aspectos, y a la sociedad en general, su señoría, pues la herida de cuchillo que tenía el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, que le mintió a la fiscalía, y le dijo que se resbaló cuando está realizando una construcción en su terraza. Oh, sorpresa, su señoría. Testimonio número dieciséis. Shirley Johanna Monroy Matallana. Su declaración deviene pertinente y conducente. ¿Por qué, honorable señora jueza? Su señoría, por sí sola, y sin ser repetitivo, sin reitativos, vuelvo e insisto, pues usted deberá escuchar a la señora Johanna Monroy Matallana, ya que fue otra que le correspondió realizar declaración, o recibir declaraciones juradas al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, y compararlas con otros medios de radiales, en el cual Johnny reunió a los trabajadores de la peluquería Mauricio Leal Hernández, y que la hizo cambiar de nombre, Mauricio Leal Hernández Sass, quien era el gerente, el señor Johnny, y su esposa la secretaria, o la accionista. Y logró extraer, señoría, todas las inconsistencias también, donde había mentido el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Pero en especial, ¿por qué cobra mayor importancia su señoría? Porque fue la persona que logró extraer del conjunto residencial arboleto, su señoría, y así le dirán el testimonio, las minutas de entrada, y en especial los videos, donde se observa que la persona en ese quía de propiedad de la señora Marleni ingresó momentos previos, y salió de ese conjunto residencial, y así quedó documentado, fue el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. No otra persona, su señoría. Pero también, honorable señora jueza, consigna las entrevistas del señor Yair Ruiz Palacios. En dichas entrevistas, honorable señora jueza, si bien es cierto, traemos como testigo al señor Yair Ruiz Palacios, pues es aquí que ella documenta y saca a relucir las inconsistencias entre el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, y lo ha ajustado a las, a la realidad expresado de manera libre por parte del señor Yair Ruiz Palacios. Entonces, decimos que es contundente, es conducente, es pertinente, ya que ella logra almacenar de manera videográfica las declaraciones del señor Johnny, las declaraciones del señor Yair, y logra, del conjunto residencial Arboleto, tomar, mediante cámaras videográficas, las entradas y las rutas a dicho sector. En especial, quien residía ya, conjuntamente, exclusivamente, su señoría, Marleni, Mauricio, y Johnny Rodolfo Leal Hernández. ¿Qué tendrá como evidencia asociada, honorable señora jueza? La declaración jurada del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, o mejor, el video y fotografía donde se consigna declaración jurada del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, de fecha 24 de noviembre del año 2021. Entrevista del 22 de noviembre del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. ¿Por qué estas entrevistas, su señoría, y solicita el delegado fiscal que ingresen al juicio oral? Y tendrían esa fuerza de documento, ya que éste sirvieron de base para plasmar las inconsistencias dadas de manera inicial por parte del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, y la declaración jurada en fechas 24 de noviembre y la entrevista en fecha 22 de noviembre. O es como una persona, su señoría, de pasada memoria, pues se le olvida lo que dijo el 24 y dice otra cosa distinta el 22 de noviembre. Su señoría, pues claro está con las atrocidades que narraba en los medios de comunicación. Para refrescarle memoria, su señoría, es informe ejecutivo donde plasma esas entrevistas, pero también para refrescar memoria, su señoría utilizará el informe investigador de campo, PJ11, de fecha 27 de noviembre del año 2021, sobre las solicitudes de las grabaciones fideográficas de qué personas ingresaron del 21 al 26 de noviembre del 2021. Solo para refrescar memoria, porque es una solitud y a ella misma le entregan dichos videos. E ingresarán como prueba o como medio de prueba documental las minutas donde se plasma que a dicho sector, a dicha casa, conjunto residencial Arboleto, número 18, no ingresó persona distinta al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. E ingresará al juicio oral, su señoría, la memoria USB, DTXC, 4 gigas. ¿Por qué es importante su contenido? Ya que son audios aportados por Andrés Felipe Olarte, Esteban Buitrago, en el que se relatan inconsistencias frente al caso en concreto, donde Jair menciona la preocupación que tiene Johnny en el caso y donde le hace una serie de aseveraciones y le dice que qué pasaría si encuentran en el celular de Mauricio pruebas de que él se suicidó, que si la fiscalía las borraría. Por el contrario, Johnny, pues la fiscalía la recolectó porque nos sirvieron de fundamento para llegar a la conclusión lógica y solicitar una sentencia de condena en su contra, señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. Por eso es importante que ingrese al juicio oral el contenido obrante en esa memoria, su señoría, ya que aquí se relataron las inconsistencias aportadas por el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández y la preocupación que tiene en el caso de la muerte de su hermano, honorable señora jueza. Testigo número diecisiete. Testimonio de la investigadora experta en perfilación criminal, Andrea Carolina Contreras Proveda. Mire que la investigadora en perfilación criminal, quien se la podrá notificar a través de la Fiscalía General de la Nación, realizó perfiles criminales del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández, pero también perfiló a las víctimas, a Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares. Donde es importante su testimonio, ya que le precisará a usted que al momento de caracterizar a estas víctimas, encontró relación con su nivel de riesgo situacional, entre ellos, víctimas seleccionadas, que tanto las víctimas como su agresor, Johnny Rodolfo Leal Hernández, se encontraban en una zona de confort. Y se puede indicar el uso de la fuerza utilizada y aprovechándose de esta situación de indefensión y de confort de las víctimas al momento de su ataque. ¿Qué nos indicará como prueba de como tema de prueba? ¿Cómo realiza esa actividad de perfil criminal y de perfil victimológico? ¿A qué persona se lo realizó? ¿Cómo se encontraba posición víctima y victimario? ¿Desde cuándo se trasladó o se alojó en la casa de habitación del señor Mauricio, el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández? ¿Cómo puede ser la postura del agresor? ¿Cómo puede realizar los movimientos a las, los seguimientos a las víctimas? ¿Si se ganó la confianza? ¿Si las víctimas se encontraban desprotegidas? ¿Cómo analiza la escena? Y eso le indicará esta perfiladora a su señoría. Si al momento de hacer el perfil de las víctimas y el perfil criminal puede llegar a una conclusión, a pesar de que está demostrado científicamente que fue un suicidio aparentemente pero llegando a la conclusión de que se trató homicidio muerte violenta su señoría ¿cómo llega a esa conclusión lógica? Por lo tanto por sí sola de forma transversal cobija los hechos jurídicamente relevantes de la acusación y para refrescar memoria su señoría utilizará el informe investigador de campo de fecha veinticinco de enero del año dos mil veintidós solo exclusivamente para refrescar memoria pero su contenido honorable señora jueza de dicho informe y así lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia que los informes no ingresan al juicio oral salvo los que tengan contenido probatorio contenido documental que tengan vocación probatoria mejor en este caso las fotografías extractos de perfilación tienen tal fuerza que sería pertinente y conducente que ingresen ya que aquí se observa la perfilación de las víctimas y también la perfilación criminal del señor Johnny Rodolfo Obleal Hernández aquí consigna cómo se hizo esa actividad y a qué conclusiones lógicas y razonables esta perfiladora Andrea Carolina Contrera Poveda llegó su señoría 18 José Javier García Gómez ¿Por qué decimos que es pertinente y conducente? Ya que en su testimonio le indicará a usted qué actividades realizó al momento de llegar al lugar de los hechos si se realizaron exploraciones lofoscópicas si se logró recolectar evidencia que sea susceptible de trazas ¿Dónde se encontraban los cuerpos? Así lo indicará en dicho testimonio honorable señora jueza además le precisará desde el punto de vista de la pertinencia y conducencia si se hizo fijación de la escena adicionalmente a ello si se exploraron los sifones las cañerías los potes de basura que se encontró su señoría si las personas habían consumido alimentos momentos previos al deceso pero en especial honorable señora jueza si encontró le indicará usted en su testimonio de ahí está la pertinencia totalmente marcada la servilleta con letra mayúscula que decía te amo madre todo va a estar bien un corazón ¿Quién la escribió honorable señora jueza? En la mesa de noche de la habitación de la señora Marleni Hernández Tavares según cotejo del perito documentólogo esa letra de esa servilleta era del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández la exploración también le indicará pues la exploración que él realizó a los utensilios como los encontró al a los traperos al pub su señoría en los tres niveles por lo tanto no podemos echar de menos honorable señora jueza esta persona experta que realiza una recolección de evidencia en el lugar de los hechos y la documenta por lo tanto es pertinente ya que le indicará a usted su señoría como tema de prueba ¿Dónde realizó esa exploración? ¿Qué elemento recolectó en compañía de qué? ¿De qué lo recolectó? ¿Qué le llamó la atención? ¿A quién le entregó la evidencia recolectada? Si la sometió a los protocolos de cadena de custodia y si dicha servilleta que tanto habla en qué lugar la encontró ¿Qué decía la misma? ¿Y a quién se la entregó? Honorable señora jueza para refrescarle memoria y su contenido con fines de incorporación y anexo al testimonio tenemos el informe de investigador de Campos de J11 de fecha 15 de diciembre del 2021 su contenido como son las fotografías son documentales por lo tanto es pertinente y conducente ya que se observa la exploración videográfica fotográfica que se dejó marcada como evidencias encontradas en los lugares donde a cargo del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández perdió la vida su madre y su señor hermano además para que ingrese al juicio oral como prueba documental su señoría cumple el tamiz de documento y es pertinente y conducente esito a mano servilleta marcada marcada y roturada evidencia número 19 que a la letra en mayúscula dice te amo madre todo va a estar bien un corazón tiene el tamiz de documento ya que es un escrito nota encontrada en el lugar de los hechos y dejada su madre en su mesa de noche por parte de quien honorable señora jueza y lo puedo asegurar no especulando lo puedo asegurar según estudio técnico del grafólogo documentólogo que correspondió a la letra del señor Johnier Rodolfo Leal Hernández y por eso le solicito que ingrese de manera al juicio como documento autónomo testigo número 19 Jesús Antonio Medrano Gómez porque es pertinente y conducente realizó su señoría y aquí lo expondrá en su testimonio varias actividades en especial el documento fotográfico y escáner escaneo en 3D de la casa habitación arboleto número 18 donde residía el señor Mauricio Leal Hernández y el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández y Marleni Hernández Tabárez esta persona honorable señora jueza recolectó y realizó las tomas de los cederes en dicho sector para luego ser entregadas pues al analista y llegó a esa conclusión también su señoría pues que efectivamente correspondía actividad cederes del teléfono de Johnny Rodolfo Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tabárez pero en especial honorable señora jueza recolectó todas y cada una de las minutas y realizó el análisis de los videos y de las personas que ingresaron al conjunto presidencial arboleto momentos previos al deceso del señor Mauricio Leal Hernández y Johnny Rodolfo Leal Hernández entonces que nos indicará honorable señora jueza pues efectivamente como en su testimonio y aquí lo escuchará de manera directa bajo esa censo percepción que es el fin propio del juicio oral como recolectó los audios más relevantes de la actividad del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández y en especial de la actividad del teléfono del señor Mauricio Leal Hernández pero adicionalmente a ello como realizaron la recolección de los videos del conjunto residencial arboleto a quien se los entregó si en las minutas ingresó persona distinta al señor Rodolfo Leal Hernández por supuesto allá su madre y el señor Mauricio Leal Hernández por lo tanto honorable señora jueza pues no cabe duda de que este testimonio no es ni repetitivo ni reiterativo y podrá ser escuchado en sede de juicio oral para refrescarle memoria que tendrá como evidencia asociada el informe investigador de campo poca 11 de fecha 29 de diciembre del año 2021 como evidencia demostrativa video 3D de la casa 18 liquidambar arboleto escaneo en 3D en dos CDs que su contenido su señoría se van a utilizar para recrear la escena informe investigador de campo de fecha 15 de diciembre del 2021 para refrescarle su memoria informe investigador de campo de fecha 5 de diciembre del año 2021 para refrescar su memoria informe investigador de campo de fecha 27 de noviembre del 2021 para refrescarle su memoria informe investigador de campo de fecha 26 de noviembre del año 2021 para refrescar memoria importante su señoría disco color blanco con manuscritos de audio whatsapp enviados por Johnny Erleal a su madre Marleny Hernández Tavares y Mauricio Leal Hernández porque es pertinente y conducente que en estos audios honorable señora jueza ya que momentos previos antes y después de lo sucedido de estos hechos tan macabros su señoría Johnny Erleal desde su equipo móvil celular y a través de notas de voz audios de whatsapp le indica sobre una aparente tranquilidad como si no hubiese nada sucedido Mauricio le dice que le traiga las galletas y después de los hechos Johnny Erleal pregunta a Mauricio cómo estás y su madre que cómo siguen que si durmieron bien que no quiso despertarlos que los notó dormidos y que ya le consignó la plata a Andrés plan criminal en marcha y esto fue allegado por correo electrónico por parte de los investigadores por eso del investigador ingresarán al juicio oral también las grabaciones videográficas agrupación arboreto etapa uno propiedad horizontal disco duro una tera que contiene grabaciones de entrada y salida residentes del conjunto del sector arboleto porque tiene la fuerza de documento su señoría máxime que en dichas grabaciones se observa el ingreso y salida del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández un día previo a los hechos y posteriormente a estos hechos tan macabros donde perdió la vida el señor Mauricio Leal Hernández por eso deberán ingresar al juicio no solamente como evidencia demostrativa sino también como prueba documental ya que las fotografías y las grabaciones tienen ese carácter honorable señora jueza también su señoría tres dividís color blanco su contenido honorable señora jueza deberá ingresar al juicio ya que son videos caminos al meta minutas de entrada kilómetro seis vio la calera camino del meta minutas de seguridad de ingreso y salida del personal de vigilancia y seguridad del edificio Espartilla PH porque es conducente y pertinente señoría no había ruta de acceso distinta para ingresar al conjunto residencial arboleto casa dieciocho sino por el lugar donde ingresó el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández para que no tratemos de sembrar una hipótesis distinta que pudo ingresar por trocha a caballo en mula honorable señora jueza pues persona distinta acabar con la vida del señor Mauricio Leal y de su madre ahora bien importantísimo honorable señora jueza que sea admitida como prueba documental manuscrito elaborado por Johnny Rodolfo Leal Hernández donde solicita que se le designe defensor público en fecha dieciséis de enero del año dos mil veintiuno porque es conducente y pertinente y no estaríamos en ninguna clase de las prohibiciones que nos establece de recolección de prueba ilícita o ilegal con violación de garantías fundamentales primero ya que este sirvió de cotejo puño y letra para cotejar con la servilleta encontrada donde decía madre te amo todo va a estar bien un corazón y además honorable señora jueza le solicita la fiscalía le solicita con su propio puño y letra y ahora no diga que lo presionaron con un cuchillo como él sí lo hizo para acabar con la vida de su hermano y que le deje esa carta para dejarle la herencia honorable señora jueza acepta su responsabilidad y le indica que para continuar con los trámites de su aceptación le solicita a la fiscalía que se designe un defensor público honorable señora jueza eso se encuentra y la fiscalía lo presentará si usted lo admite en su postulación como prueba documental ahí no hace ninguna aseveración totalmente distinta honorable señora jueza anexo a su testimonio para fines de incorporación oficio del diecisiete de diciembre del dos mil veintiuno dirigido al banco de la vivienda informando el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández la composición accionaria suscrita por Johnny Rodolfo Leal Hernández la cual tiene la fuerza de documento donde él indica que es dueño y gerente de la sociedad Mauricio Leal con un objetivo su señoría pues lograr extraer plata de dichas cuentas que estaban a nombre de la señora Marleni Hernández Tava gracias su señoría y así lo solicitaremos que le probará en juicio oral a través de este documento debidamente incorporado pues de que Johnny Rodolfo Leal Hernández creó o se hizo acreedor como gerente y propietario de Mauricio Leal Sáenz conjuntamente con su señor esposa que ingrese al juicio oral tiene la fuerza de documento derecho de petición a Bancolombia firmado por Johnny Rodolfo Leal Hernández ya que a través del mismo le indica a Bancolombia que él es el único heredero de el señor Mauricio Leal Hernández y Marleni Hernández Tavares y que desea reclamar los dineros en cuentas bancarias que tenía la señora Marleni Hernández Tavares y el señor Johnny el señor Mauricio Leal Hernández por eso es importante porque que queremos acreditar que ese era el único ese era el móvil su señoría que tenía y el plan criminal que había ideado el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández para que ingrese como documento su señoría por tener tal fortaleza derecho de petición a la vivienda firmado por el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández donde insiste a esta entidad bancaria que el único heredero de la fortuna del señor Mauricio Leal Hernández era Johnny Rodolfo Leal Hernández y que tenía derecho a que se entreguen los extractos y de inmediato las cuentas ya que tenía que pagar a los empleados y él era el único heredero ya que su hermano Carlos Andrés estaba en la cárcel que ingrese como documento también y tendrá esa fuerza acta extraordinaria número triple cero cero ocho mil novecientos setecientos uno dieciocho tres sesenta y tres tres sesenta y tres denominada Mauricio Leal su señoría mire nuestro gerente Johnny Rodolfo Leal Hernández mire la secretaria Luz Helena Betancur esposa del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández crea una nueva sociedad Mauricio Leal Sass que pretendía con ello por eso es pertinente y condicente y que quiere la fiscalía demostrar que él creó una empresa ficticia Mauricio Leal Sass para acceder a las cuentas como efectivamente sucedió del señor Mauricio Leal y de la señora Marleni Hernández Tavares certificado de libertad del inmueble de matrícula treinta y siete cero doce dos cincuenta y siete de propiedad de Mauricio Leal Calera Arboleto certificado de libertad y tradición inmueble matrícula treinta y siete quinientos sesenta y cinco tres ochenta y ocho de propiedad de Mauricio Leal sector Cabrera porque es pertinente y conducente pues para demostrarle a usted que Mauricio Leal Hernández tenía una fortuna y tenía una casa de habitación en la calera y tenía una casa de habitación que muy bien conocía el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández en el sector de Cabrera sitio exclusivo en la ciudad de Bogotá por eso es pertinente y conducente que ingrese al juicio oral estos documentos su señoría no son repetitivos ni reiterativos ingresarán a través de un testigo de acreditación idóneo en el caso que hoy nos ocupa y tienen la fuerza de documento ya que apunta a demostrar un punto de interés en el trámite que hoy nos convoca que no es otro su señoría la habilidad y astucia del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández para quedarse con la fortuna de Mauricio Leal Hernández hasta tanto pues su hermano se encontraba en la cárcel él vociferaba que el único heredero era el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández testigo número 20 investigadora Olga Lucía Rincón Suárez ¿Por qué decimos bueno se la localizará a través de la Fiscalía General de la Nación? ¿Por qué decimos que su declaración deviene pertinente y conducente? Algo muy relevante que realizó este investigador y aquí lo indicará en sede de juicio oral al momento de llegar al lugar de los hechos realizó un bosque topográfico y recalentó ciertos elementos materiales probatorios y así le indicará en especial honorable señora jueza recopiló el cuchillo con el cual se dio muerte a la señora Marleni y con el mismo cuchillo y la hoja de cuchillo que quedó enclavada en el cuerpo de la víctima Mauricio Leal Hernández y realiza un sinnúmero de tomas fotográficas además recopiló caja glister sopiclona y la carta con manchas de sangre en el cual sí como efectivamente quedó demostrado los amo perdón no aguanto más a mi sobrino hermano dejo todo con todo mi amor recopiló vaso de vidrio manchas de color rojo en su interior un líquido transparente esfero en cartón impregnado con manchas de color rojo además documentó cuerpo sin vida de sexo masculino un cuchillo de mango en madera de color marrón con vetas caja de cartón color blanco sopiclona 7.5 y el teléfono móvil celular marca iphone número 11 y en especial documentó y recolectó los pagarés clínica contra en la habitación donde donde dormía el señor mauricio leal hernández que nos indicar como tema de prueba al momento de realizar el bosquejo topográfico y dicha inspección que fue lo que recolectó que más le llamó la atención el cuchillo la sopiclona la carta el teléfono honorable señora jueza pero importante para usted su señoría le indicará con claridad si la escena fue modificada en alguno de los apartes y a esa conclusión llegará su señoría si se documentó si se realizaron tomas fotográficas cuántas evidencias que le llamaron la atención él la recolectó ella la recolectó por lo tanto es pertinente y conducente y no es repetitivo ni reiterativo honorable señora jueza ¿cuál es? el 21 Raúl que se va a frase ¿no? sí pero previo a ello su señoría Olga Lucía Rincón Suárez precisará e ingresará al juicio oral lo siguiente que tiene en el tamiz de documento su contenido acta de inspección técnica cadáveres en PJ10 de fecha 22 de noviembre del año 2021 realizada a Marlene y Hernández y acta de inspección técnica cadáveres en PJ10 de fecha 22 de noviembre del 2021 realizada a Mauricio y al Hernández esto sería utilizado para refrescar memoria pero su contenido por supuesto su señoría que tiene el tamiz de prueba documental ya que aquí plasmó en diversos planos fotográficos lo que encontró en la escena pero adicionalmente a ello de lo que ha encontrado en la escena las evidencias recolectadas la sopiclona la carta que escribió por presión del señor Johnier Mauricio Leal Hernández el vidrio el cuchillo y esos serán utilizados y presentados en sede de juicio oral su señoría los pagaré que ingresará al juicio oral como prueba documental anexo al testimonio de esta investigadora papel en blanco con manchas de color rojo en el cual indica los amo perdón no aguanto más a mi sobrino hermano dejo todo con mi con todo mi amor su contenido por supuesto tiene el tamiz de documento ya que aquí le indicará aparte del perito documentólogo y grafólogo y así se ingresará pues de que esos trazos corresponden al señor Mauricio Leal Hernández pero los mismos son no con tal fuerza como él los hubiese escrito de manera voluntaria el pagaré 94604 clínica contra el cual tiene el tamiz de documento ya que en el mismo nos sirvió de base y será pertinente y conducente ya que sirvió de base para acotejar dichos trazos realizados en la carta anteriormente solicitada en el cual disponía supuestamente el señor Mauricio Leal Hernández ser dejados todos sus bienes o todo le dejaba con amor al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández caja de cartón color blanco sopiclona 7.5 tiene el tamiz de documento ya que en el mismo fue el glister que le hicieron ingerir por parte de Johnny Rodolfo Leal Hernández a su hermano Mauricio Leal Hernández el cual tampoco pues este documento está prohibido por la ley honorable señora jueza y también servirá de evidencia demostrativa en el caso que hoy nos ocupa vamos al siguiente testigo Raúl Quezada Fraser quien se localiza a través de la Fiscalía General de la Nación fue uno de los investigadores que le correspondió realizar diversas actividades entre ellas el sellamiento y asegurar la escena conjuntamente con la doctora Andrea del Pilar Rojas Arboleto caso 18 pero aquí es importante tener en cuenta y en su testimonio le indicará las nuevas evidencias por él encontradas un trapero de fibras blancas un puff fibras de color rojo registro de atilar en el pasamano de la escalera que conduce al comedor de la sala registro en un vaso vidrio y sopo de muestra en el sifón de lavadero ubicado en el área del servicio en la tubería de lavamanos de la alcoba del señor Mauricio Leal Hernández toma de muestra con hisopo muestra de hisopo de rejilla de la habitación de la ducha donde se encontró de la sangre y sopo la tubería de la poceta se obtiene registro dactilar se obtiene manuscrito color negro blanco allá en la mesita de noche en el nivel mamá te amo todo va a estar bien funda donde se aprecian manchas de color marrón con textura similares a los guantes toalla de color blanco que se aprecia manchas ya que a través de su testimonio indicará la forma precisa donde la recolectó que evidencia más adicional encontró y que se hizo con la misma que nos indicará como tema de prueba en que consiste dicha actividad si al momento de recolectarla lo sometió al protocolo de cadena de custodia si en realidad se aseguró la escena si en realidad se hizo sellamiento y si pudo ingresar persona distinta después de los hechos que es lo más importante se realizaron tomas fotográficas donde se plasmó dichas evidencias señoría su testimonio es no es repetitivo no es reiterativo y conduce a demostrar la materialidad de la conducta y sobre todo la responsabilidad del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández señoría pues el acta de inspección a lugares FJ9 de fecha 14 de diciembre del año 2021 fijación de elemento material probatorio evidencia física y evidencia traza este sería utilizado para refrescar memoria pero su contenido y los que se plasmó en las diversas tomas fotográficas será de carácter documental ¿por qué? primero que tienen esa fuerza y la llevarán a usted a la convicción su señoría de lo encontrado adicionalmente en la escena del crimen ¿cuál su señoría? un papel de fibras blancas un puf fibras de color rojo registro dactilar del pasamano de la escalera que conduce del comedor a la sala registro en un vaso de vidrio y sopo de muestra del sifón de lavadero ubicado en el área del servicio en la tubería de lavamanos de la alcoba de Mauricio toma de muestra con hisopo muestra en el sobo regía de la habitación de la ducha donde se encontró sangre y sopo en la tubería de la poceta se obtiene el registro dactilar manuscrito color negro hallada en la mesita de noche mamá todo va a estar bien funda en la que se aprecian manchas de color marrón con texturas similares a los guantes toallas de color blanco que se aprecian manchas de color marrón sangre que como quedó corroborada correspondía al señor Johnny Rodolfo Hernández y Marleni Hernández Tavares la cual tienen la fuerza de documento su señoría ya que aquí se arrojaron o sirvieron de base para realizar el cotejo y además su señoría pues se vislumbra que se documentó en diversos planos fotográficos de lo encontrado su señoría esto que nos genera pues sus resultados compromiso directo en la responsabilidad por parte del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández testigo número 22 testigo número 22 testigo número 22 Juan Felipe Orozco Avendaño porque es importante honorable señora jueza esta persona llegó a una conclusión y así se lo expresará en sede de juicio horario lo que más le llamó la atención es que dicha funda donde encontró una transferencia de sangre y deja constancia que al recolectar elementos y evidencias entre ellas revelaron manchas color sangre con característica transferencia y textura de guantes sobre una funda de almohada color blanco hallada sobre el piso de la puerta de ingreso al baño de la habitación número uno del segundo nivel remitido a medicina legal señoría porque es pertinente y conducente porque al hacer ese estudio observa que esa funda para luego llevarla a medicina legal existe una transferencia de sangre pero esa transferencia de sangre se había realizado al parecer o mejor como ahora ya está en probabilidad de verdad con utilizando guantes de látex así lo expresa que nos indicará el tema de prueba primero donde encontró dicha manchas segundo si se recolectó en debida forma porque llega esa conclusión de que la transferencia de sangre utilizando guantes si está aceptado o no por la comunidad técnico científica si se semejaban o no a los guantes señoría por tal motivo pues se muestra como pertinente y conducente ya para refrescar la memoria tendrá ese informe investigador de campo de la inspección a lugares donde se plasma dicha transferencia ya que la funda pues será objeto de incorporación su resultado testigo número 23 testimonio del señor Héctor Darío Izquierdo Soto ¿por qué su declaración deviene pertinente y conducente? al realizar la exploración dentro de las actividades y así lo indicará en sede de juicio oral realizó una exploración lofoscópica con luces forenses en especial imagen 117 ubicado en el baño de habitación número 2 subnivel 1 habitación del señor Johnny Rodolfo Leal donde ubica una mancha de sangre en una toalla que es sometida al análisis imagen número 120 relacionada como evidencia número 3 identificada en el primer escalón superior que cuenta en el inmueble donde se encontró la mancha de sangre esta es de quien su señoría pues de la señora Marleni Hernández Tabás imagen número 121, 122 y 123 donde se realiza la recolección de la mancha de sangre imagen 134 a 147 fijación del hallazgo como evidencia número 6 de una funda blanca de la habitación número 1 donde se encuentra evidencia atrasa que indica la utilización de guantes imagen 150 a 152 de un cuaderno persona de Mauricio Leal con el que se realiza el cotejo grafológico con la cata hallada en el lugar de los hechos o cerca al cuerpo de Mauricio Leal eso le explicará honorable señor a través de su testimonio y le causó extrañeza que supuestamente Mauricio había asesinado a su madre en la habitación de ella y como se encuentra en una subnivel totalmente distinto mancha de sangre del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández de la señora Marlene Hernández Tabárez su señoría por eso es pertinente y conducente y que indicará como tema de prueba primero que recolectó segundo si lo recolectado fue sometido a estudio si a él le correspondió realizar algún estudio y en qué forma plasma sus resultados tercero o cuarto qué pasó con lo con el cuaderno recolectado si se sometió a los protocolos de cadena de custodia para luego ser cotejado para refrescarle memoria a su señoría anexo a su testimonio irá al informe investigador de campo de J11 de fecha 15 de diciembre del 2021 su contenido que es eminentemente documental como son las fotografías en el cual se observa la fijación fotográfica y videográfica que dejó marcada como evidencias encontraron el lugar de los hechos donde fueron hallados los cuerpos sin vida de Marleni Hernández Tavares y Mauricio Leal Hernández testimonio número 24 David Gómez Sánchez señoría y esa era la puerta abierta que dejaba la Fiscalía General de la Nación de dejar estipulado o dar como hecho no probado la plena identidad pues porque es pertinente y conducente aunque ya la corte lo ha dicho que no se necesita como medio de prueba ya que esto no gira en torno a la responsabilidad la plena identidad y esto no tendría objeto de discusión pero siendo más garantista si de pronto nos salga la señora defensora de que Johnny Rodolfo Leal Hernández no es Johnny Rodolfo Leal Hernández sino es otra persona señoría y que estamos simulando su identidad pues se muestra pertinente y conducente ya que al realizar el cotejo de cada actilar con las huellas dactilares del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández llegó a la conclusión de que si se trataba primero dos aspectos en concreto de Mauricio Leal Hernández y de Marleny Hernández Tavares hizo la plena identidad llegando a esa conclusión de que se trataba de las víctimas Mauricio Leal Hernández y Marleny Hernández Tavares que nos indicará como tema de prueba cómo llegó a esa conclusión si las víctimas respondían al nombre de Marleny Hernández Tavares y de Mauricio Leal Hernández si se les asignó un cupo numérico si estaban plenamente identificados si su muerte fue registrada si había un registro civil de defunción anexo a su testimonio pero adicionalmente a ello como prueba documental ingresará para refrescarle memoria un informe investigador de campo de fecha 11 de diciembre 9 de diciembre del 2021 pero como fin o como prueba documental las consultas web de la registraduría nacional los registros civil de nacimiento el registro de los señores Marleni Hernández Tavares y Mauricio Leal Hernández con esto se probará que si nos encontramos frente a las víctimas Mauricio Leal Hernández Marleni Hernández Tavares posteriormente precisaremos su señoría frente a la plena identidad del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández testigo número 23 El señor Luis Mozos Ladín ¿Por qué decimos que se hace importante su testimonio? Ya que fue la persona que al momento de realizar inspección en la casa 18 conjunto residencial arboleto recolectó evidencia traza con un hisopo en el cual se tomó muestra en el sifón de habitación del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández también la servilleta blanca hallada en el cuarto de Marleni Hernández y dos pares de guantes de caucho color negro y amarillo localizados en la parte occidental de la parte trasera de la casa de habitación del señor donde residía el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández por eso su testimonio es conducente y pertinente porque nos indicará aparte de la evidencia traza que otra evidencia le llamó la atención si encontraron guantes que al parecer o mejor no al parecer con los cuales se manipuló la escena como se recolectó la evidencia si se plasmó en diversos planos fotográficos por lo tanto no es por lo tanto no es repetitivo no es reiterativo ya que su declaración indicará que otra evidencia encontró en la cara de habitación del señor Mauricio Leal Hernández para refrescarle memoria a su señoría pues tendrá el informe investigador de campo de fecha 16 de diciembre del año 2021 testigo número 26 Gerardo Asencio Mondragón ¿por qué decimos que su declaración deviene pertinente y conducente? ya que esta persona almacenó y así lo indicará en su testimonio dos blu-ray donde plasma todas y cada uno uno a uno bajo esa línea de tiempo las manifestaciones públicas que el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández daba a los medios de comunicación donde precisó que su hermano Mauricio Leal Hernández había asesinado a su señora madre y después no aguantó más y él mismo se suicidó donde indicaba él era el único heredero donde indicaba que él iba a continuar con el legado del señor Mauricio Leal Hernández porque es importante honorable señor juez ya que como tema de prueba le indicará primero cómo fue la forma de recolectar segundo si las declaraciones juradas al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández se le dieron todas las garantías al momento de suscribirlas si las mismas se sometieron a los protocolos de cadena de custodia si las mismas fueron entregadas para realizar los cotejos si existían inconsistencias como lo resaltó si estas fueron grabadas fílmicamente cómo se realizó los patrones de de comparación por lo tanto esta no es repetitiva ni reiterativa honorable señora jueza por otra parte para refrescarle memoria el informe investigador de campo anexo a su testimonio de fechas veinticuatro y veinticinco de noviembre pero de carácter eminentemente documental tenemos su contenido obrante en dos blu-ray que contiene dos declaraciones del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández declaraciones realizadas en medios abiertos al público medios radiales realizados por parte del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández porque su señoría su contenido es eminentemente documental y que le probará a usted que efectivamente al pasar de los días el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández iba perdiendo su memoria y al perder su memoria su señoría iba diciendo cosas totalmente distintas que se ajustaban a la realidad que han sido probadas técnicamente y científicamente por parte de la Fiscalía General de la Nación testigo número veintisiete ¿por qué es importante este testimonio honorable señora jueza? Hola señor fiscal doctor Elmer usted ha escrito al chat de la reunión ya usted pudo estar en se va a conectar a través de otro equipo para darle el permiso doctor Elmer señora apoderada sí señoría es que tengo un problema ah pero ya 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 me permitió el ingreso por favor se desconecta del otro ¿nos escucha doctor Elmer? ya me ya me desconecté señoría listo ya gracias doctor Burgos puede continuar gracias honorable señora jueza ya voy descendiendo en estos me demora un poco porque es la prueba técnica y quiero dejar plasmado el resultado de los informes pero su señoría ya vamos terminando mi solicitud probatoria el testimonio de Nelson Alberto Pecha Hernández ¿por qué es importante su testimonio y que usted lo pueda escuchar en sede de juicio oral? porque aquí se especulaba su señoría que Johnny Rodolfo Leal Hernández ingresó otra persona en el vehículo automotor de su señora madre DEDA DDK 609 momentos previos a la muerte de su hermano Johnny de su hermano Mauricio y de su madre Marlene su señoría pues en el investigador aplicó reactivo y luces forenses a dicho vehículo llegando a la conclusión y así se lo indicará en sede judicial que no había vestigio distinto de otra persona que se haya movilizado en dicho vehículo automotor sino el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández quien ingresó momentos previos a la muerte de su madre y de su hermano y salió posteriormente a ellos su señoría pues por sí solo reviste pertinencia conducencia ya de que manera científica demostraremos en juicio oral que solamente Johnny Rodolfo Leal Hernández como se miró en los videos ingresó en ese vehículo DDK 609 marca Kia de propiedad de su señora madre por lo tanto es conducente ya que revelará en sede de juicio oral cómo se realizó dicho procedimiento en qué consiste la aplicación de luces forenses y reactivos químicos si llegó a una conclusión lógica que no se transportó persona distinta que Johnny Rodolfo Leal Hernández en dicho vehículo automotor o si existía otra persona que ingresó al mismo con respuesta totalmente negativa eso como tema de prueba además pues no es repetitiva no es reiterativa que ingrese al juicio oral su señoría para refrescar la memoria estará el informe investigador de campo EPJ11 de fecha 27 de noviembre del 2021 sobre fijación fotográfica del vehículo y aplicación de reactivo forense al vehículo automotor de placas DDK 609 pero su contenido que es eminentemente documental contiene fijación fotográfica de dicho vehículo en el cual se movilizaba el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández para el día de los hechos momentos previos y posterior y que ninguna otra persona distinta y así lo plasma en su resultado ingresó en dicho vehículo automotor ni por una vía alterna testigo número 28 Cristian Fabián García su señoría porque es importante y reviste total claridad bajo ese y cobija de forma transversal los hechos que se plasmaron en el escrito de acusación y por los cuales se acusó a este señor Johnny Rodolfo Leal Hernández a este señor Cristian Fabián García le correspondió realizar el análisis de la información no extraer su señoría sino ya el análisis de la información obrantes en los equipos móviles celulares de Mauricio Marlene Hernández Mauricio Leal Hernández y Marlene Hernández Tavares reportada por el grupo informática forense lo cual obtuvo como relevante exploración del contenido de las grabaciones de audio del celular marca iPhone 11 Pro de propiedad del señor Mauricio Leal Hernández un total de dos mil trescientos sesenta y tres grabaciones de audio y dentro de las mismas obtiene registro desde el veintidós de noviembre del dos mil veintiuno entre las seis y veintidós horas y las seis y veintitrés horas lapso que coincide con la ventana de muerte según el informe de necropsia de lo que hizo Mauricio Leal y por lo que concluye que para dicha hora el señor Leal ya había fallecido al momento de la grabación y quien la hizo no había no quedó duda quien realizó esa grabación notas de voz en el celular de Mauricio Leal Hernández demostrado técnicamente correspondía al señor Jonier Rodolfo Leal Hernández tres audios los cuales decían perdóname por todo los amo se deja constancia que el audio de duración de un segundo que se dejó a las seis y veintidós del veintidós de noviembre del dos mil veintiuno escucha ruido sin embargo se demuestra que estaba manipulado constantemente a este otro y los demás audios se logró identificar la voz primero que no correspondían a la voz del señor Mauricio Leal Hernández y al realizar ese cotejo se observa que correspondía a la voz del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández se aportaron cincuenta audios de notas de voz whatsapp de la voz de Mauricio para ser cotejado por los dos expertos por una parte al abrirse la carpeta de nombre Apple 11 se realizó exploración de las notas de contenido de texto las cuales a partir de la página 16914 PDF reporte iPhone 11 se analiza un total de 575 notas modificada señoría quiero llamar la atención porque es importante este testigo mire lo siguiente las notas de voz obrantes en el celular marca iPhone 11 del señor Mauricio Leal Hernández se modificaron constantemente y según ventana de muerte ya el señor Mauricio Leal Hernández había fallecido entre ellos los amo pero este dolor me mata cada día más que sugiere que su función de una nota de suicidio en la que Mauricio se disculpa con las personas allegadas que de acuerdo con la información de la ventana de muerte como que lo ha notado anteriormente pues no podía dar o no se podría tener como verídica máxime que para esa fecha según ventana pues ya estaba fallecido pero aquí es importante porque cobra pertinencia al análisis no había persona distinta su señoría al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández quien se encontraba en dicha casa de habitación su señoría y según selgas de llamadas entrantes y salientes de los abonados celulares de Mauricio Leal Hernández Johnny Rodolfo Leal Hernández y Marleni y Marleni Hernández que nos indicará como tema de prueba a qué conclusiones llegó segundo si observó que en el celular marca iPhone 11 de propiedad del señor Mauricio Leal Hernández existía manipulación en el blog de notas ¿cómo llegó a esa conclusión? Nótese honorable señora jueza y aquí lo demostraremos en juicio oral que lo que dejó plasmar en el blog de notas el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández ovante en el celular del señor Mauricio Leal Hernández era lo que venía diciendo en los medios su señoría para tratar de hacer ver que Mauricio después de matar a su madre había se había autoflagelado o se había suicidado su señoría por eso es pertinente conducente que usted escuche a estos testigos o en especial al testigo Cristian Fabián García Osorio para refrescar memoria a su señoría pues se utilizará el informe investigador de campo de PJ11 de fecha 27 de noviembre del 2021 sobre el análisis de información de equipos móviles celulares pero su contenido tres audios en donde dos de ellos escucha la voz de una persona de sexo masculino que dice perdóname por todos los amo que fueron enviados por el grupo de delitos de informática al laboratorio de acústica forense donde efectivamente nos dan como respuesta primero que no es la voz de Mauricio Leal Hernández segundo a quien esa voz bajo un billón de coincidencias correspondía pues al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández segundo eso sí su señoría que ingrese como prueba documental y también se pasarán en esta sala virtual su señoría ya que en el mismo probaremos que la voz correspondería al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández cuando el señor Mauricio Leal Hernández ya había fallecido yo me pregunto su señoría y eso demostraremos en sede de juicio y orar en el debate probatorio cómo hace Johnny para desbloquear su teléfono cómo hace para Johnny fingir la voz de su hermano muy bien por eso es pertinente y conducente que ingrese como prueba documental segundo para refrescarle memoria informe investigador de campo de fecha 12 de enero del 2022 extracción de información de celulares de la víctima pero además su contenido eminentemente documental carpeta de nombre apol 11 se realiza exploración de las notas del contenido texto los cuales a partir de la página 16.914 reporta iphone 11 de análisis de 575 notas de texto que contienen fechas y horas de creación y modificación destacan que la nota creada fue a las 5 y 53 la primera el 22 de noviembre del 2021 y modificada a las 6 y 15 según ventana de muerte señoría mauricio la hernández ya estaba fallecido en el cual indica los amo pero este dolor me mata cada día más que sugiere que su función de una nota de suicidio en la que mauricio se disculpa con personas allegadas señoría el disco duro por supuesto y se adicionará acta de audiencia de recuperación de información producto de la transmisión de datos número 489 juzgado 18 penal municipal de bogotá del 15 de diciembre del año 2021 para refrescar memoria informe investigador de campo jota 11 de fecha 23 de diciembre del 2021 anexo al testimonio sobre las líneas de tiempo de las llamadas entrantes y salientes de los abonados de jhonier mauricio mauricio marleni y ya ir sobre insumo técnico de los cederes su contenido eminentemente documental ya que a través de estos listados se construyó o mejor se dejó de manera técnica demostrado el análisis de cederes y celdas donde se ubicó en dicho sector a mauricio leal hernández a johnny rodolfo leal hernández y a marleni hernández tabares se anexará también o se utilizará como para refrescarle memoria informe investigador de campo jota 11 de fecha 9 de mayo del año 2022 testimonio de la investigadora Luz Ángela Sabogal nosotros lo pasamos su señoría y por qué es importante el testimonio de Luz Ángela Sabogal usted le indicará este delegado de la fiscalía dentro de su postulación probatoria si pretende que se decrete ya que a ella le correspondió realizar varias actividades y sobre todo materializar la orden de captura del señor mauricio del señor johnny rodolfo leal hernández en los hechos donde perdió la vida mauricio leal hernández en donde en la carrera 20 número 8071 barrio polo club y también le correspondió realizar la diligencia de registro y allanamiento viene cierto su señoría este delegado fiscal conoce que que nos probaría una captura del señor johnny rodolfo leal hernández pero vamos el acto previo a la captura la diligencia de registro de allanamiento y que se encontró por eso es importante porque le dirá usted su señoría dentro dentro de dicha diligencia de allanamiento se encuentra en un closet de una de las habitaciones la suma de 50 millones 500 mil pesos tres recibos de bancolombia que se trata de recibos por cancelación número 1784022857 ni 0009701836 titular mauricio leal peluquería por valor de 65 millones 229 mil 529 pesos y el segundo una cancelación de 4 millones 620 mil con 3 pesos con probante de consignación por valor de 5 millones 392 mil pesos y una maleta en lona color negro dentro de los cuales se hallan documentos varios como poderes para iniciar su sesión tales como también tres derechos de petición de la vivienda y bancolombia de los cuales se solicita información de su señoría mauricio leal hernández y marleni hernández tabares presentadas por quien por johnier rodolfo leal hernández acta extraordinaria número 0008 de la cual se nombra como nuevo representante legal aquí en su señoría el mismo se nombra representante legal de mauricio leal sas y quien es la segunda al mando de dicha empresa ficticia luz elena betancur certificado de composición en el cual se destaca acciones de mauricio leal se incauta también el celular del señor johnier rodolfo leal hernández y se somete a protocolos de cadena de custodia tal motivo su señoría si es pertinente y conducente y como tema de prueba indicará primero pues que participó en la vigencia de registro de amiento pero que fue lo más importante que recolectó los derechos de petición la constitución de esta empresa mauricio leal sas donde el gerente o nuestro gerente es el señor johnier rodolfo leal hernández y la segunda su señoría luce lena betancur es que esto de este entramaje criminal honorable señora jueza ya venía siendo planeado con anterioridad cuál era el objetivo su señoría pues con estos medios de prueba demostrarle a usted que existió un móvil que no era otro que matar a mauricio y a marleni para quedarse con toda su fortuna el señor johnier rodolfo leal hernández porque su hermano carlos andrés pues estaba en la cárcel su señoría anexo a su testimonio que tendrá la investigadora Luz Ángela Luz Ángela Zabogal como evidencia asociada un informe investigador de campo de fecha 13 de enero del 2022 sobre solicitud de registro de denomiento con fines de captura e incautación un informe investigador de campo de fecha 14 de diciembre del 2021 sobre los datos técnicos de las telefonías claro movistar y tigo un informe investigador de campo de fecha 13 de enero del año 2022 sobre resultados de diligencia de registro de denomiento pero su contenido que es eminentemente documental por tales es pertinente y conducente ya que demostrarán a usted que se encontró en diligencia de registro de denomiento pero adicionalmente a ello que se hizo con los mismos y que le demostrarán a usted que el señor tionier rodolfo leal hernández solicitó a las empresas bancarias bancolombia da vivienda sumas de dinero los cuales eran de propiedad del señor mauricio y de la señora marlene también creó actas de constitución de una nueva empresa mauricio leal sas la cual corresponde al acta extraordinaria número 008 donde el gerente era johnier leal y la segunda los elena betancur certificado de composición en el cual se destacan las acciones del señor mauricio leal acta del juzgado 11 penal municipal con función de control de garantías en el cual se habilitó o se dio aval cumplimiento a esta este allanamiento acta de audiencia preliminar número 009 del 15 al 19 de enero del 2021 juzgado 14 penal municipal con función de control de garantías de vota acta de segunda instancia 51 del juzgado penal del circuito donde confirma dicha decisión de dar aval a los elementos incautados en diligencia de registro y allanamiento oficio número 001 982 del 6 de diciembre 2022 declaro oficio 2022 sobre requerimientos judiciales oficio 27 de diciembre de 2021 dirigido a la fiscalía general de sanción por parte de maría ella lópez hoyos representante legal de la vivienda este tiene fuerza documento ya que a través del mismo preguntaba el señor johnny rodolfo leal hernández si podría acceder a las cuentas y entregar dinero de su madre y hermano por parte del banco ya que él sería el único heredero ese oficio pues ingresará al juicio oral bajo solicitud punto a quisiera al banco la señora el señor johnny rodolfo leal hernández a nombre de la representante maría elena lópez hoyos por eso le solicita a su señoría que ingrese de esa forma al juicio oral vamos con el siguiente testigo héctor darío izquierdo soto su señoría aquí por una sola razón es pertinente que usted escuche a este testigo héctor darío izquierdo soto no es repetitivo no es reiterativo máxime que esta persona al momento de realizar la recolección de toda y cada una de la evidencia derivada de la diligencia de registro y allanamiento corrobora con las entidades si dichos derechos de petición dichas actas extraordinarias de constitución de una empresa Mauricio peluquerías SAS en realidad pues habían sido presentadas ante las autoridades en este caso ante las entidades bancarias por tal motivo si es fundamental que usted la escuche en sede de juicio oral máxime que le darán tiene que primero se recolectó en dicha casa de habitación al momento de realizar la diligencia de registro y segundo se hizo una corroboración directa de lo encontrado en dicha diligencia de registro y qué conclusión llegó que si habían sido presentadas por el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández que utilizará su señoría pues su informe investigador de campo vota once de fecha tres de enero del dos mil veintidós sobre fijación fotográfica y marcación de evidencia de allanamiento y registro y la forma como corroboró este será para refrescarle memoria su contenido señoría eminentemente documental que probarán dos aspectos en concreto primero qué fue lo encontrado y segundo en qué consistió el cotejo de corroboración en dichas entidades bancarias vamos con el testigo número treinta y dos y por qué es importante el analista de sala Humberto Guerrero al Ardila pues por supuesto honorable señora jueza es que se interceptó en debida forma al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández y al señor José Yair Ruiz y por qué su declaración de bienes pertinente y conducente él le contará a usted honorable señora jueza y de manera técnica se acreditarán como el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández trataba de desviar la investigación por los hechos que hoy nos convocan su señoría a través de de su testimonio indicará qué números abonados celulares estuvo interceptados o le dieron esa misión segundo si se hicieron de acuerdo a los protocolos de la ley 906 tercero si ese celular interceptado escuchó la voz del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández si ese celular interceptado escuchó la voz del señor Yair Ruiz Palacios si esas voces las escuchó en tiempo real o en tiempo diferido qué le llamó de esos actos de interceptación de comunicaciones en fin honorable señora jueza y tenemos para refrescarle memoria un informe investigador de campo de fecha 1 de febrero del 2022 sobre solicitud de interceptación de los abonados del señor José Yair Ruiz Palacios 311-448-50-60 y de 316-692-2901 perteneciente a Johnny Rodolfo Leal Hernández orden de ingreso a la sala esperanza orden de interceptación del 23 de noviembre eso será para refrescar memoria pero el contenido de dichas interceptaciones servirán e ingresarán al juicio oral lo cual se plasmó en un dividir donde son pertinentes y conducentes ya que de la misma voz del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández y del señor Yair Ruiz Palacios se precisará pues su señoría como la forma que increpaba el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández al testigo Javier al testigo Yair Ruiz Palacios y le decía que era lo que tenía perdón la redundancia decir cuando se ha llamado por las autoridades su señoría como la forma de desviar esta actividad investigativa de la Fiscalía General de la Nación para tratar de hacer ver que era un suicidio homicidio que Mauricio había matado a su señora madre y luego se había suicidado señoría eso está totalmente demostrado y usted lo podrá bajo su percepción directa escuchar y de ahí cobraría la pertinencia en grado alto de estas escuchas telefónicas que ingresará al juicio el contenido obrante en el DVD marca Sankey con capacidad 4.7 GB color blanco el cual contiene registro de audio y texto perteneciente a los abonados celulares un DVD marca Sankey color 4.7 color blanco el cual contiene registro de audio perteneciente a los celulares antes mencionados con su rótulo de cadena de custodia y el acta de control posterior del juzgado dos penales municipal con función de control de garantías de Bogotá honorable señora jueza pues esto es pertinente y conducente que ingrese al juicio oral el contenido en las escuchas el contenido de los DVDs que son las escuchas correspondientes donde de viva voz escuchará al señor Jonier Rodolfo Leal Hernández como trataban de desviar y trataba de inculparlo al señor Jair Ruiz Palacios ahora bien siguiente testigo perito Rolando Jorge Quirós Pérez y aquí sí dejo en claro aunque esto no hace parte de la discusión pero como vuelvo insistía la falta que la defensa nos diga que quien está sentado ahí la fiscalía se equivocó y ya no es Jonier que no es Jonier Rodolfo Leal Hernández pero no porque el perito experto en dactiloscopia realiza el registro de cadactilar fotográfico del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández realizando cotejo dactiloscópico entre las impresiones sobrantes en los registros de cadactilares con las impresiones sobrantes en la consulta web de la Registraduría Nacional llegando a la conclusión que se trata de la misma persona Jonier Rodolfo Leal Hernández y eso le contará a usted el perito en sede de pertinencia honorable señora jueza pero además su testimonio es conducente ya que precisará cómo realizó esta actividad si cotejó las huellas dactilares del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández cómo las cotejó a qué conclusión llegó si se trata de la misma persona que está siendo involucrada o mejor que está siendo hoy procesada por el homicidio de su hermano y de su señora madre si es aceptada por la comunidad técnico científica qué grado de aceptación tiene si se hace alguna pericia para llegar a esa conclusión en qué consiste si es definitivo o parcial además su declaración no está además su declaración no está prohibida por la ley está permitida para demostrar la plena identidad del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández pero bien su señoría anexo a su testimonio irá al informe investigador de laboratorio que tiene esa fuerza de documento máxime que es donde se plasma la pericia y se llega a esa conclusión que se trata del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández la cual se hacen las impresiones sobrantes en la consulta web con el cotejo que se realizó al momento de su captura se anexa consulta web de la registraduría nacional anexo a este informe investigador de laboratorio por lo tanto es pertinente y conducente de ahí se plasma la pericia y se llega a dicho resultado siguiente testigo investigador Hernán Fabio Belandia Roa se lo notificará a través de la Fiscalía General de la Nación señoría su declaración deviene pertinente y conducente en el caso que hoy nos ocupa ya que fue el funcionario que inspeccionó el proceso 1100169622021 50 su señoría donde verifica en la unidad de lavado de activos el contenido una escritura número 8635 que fue hallada en la caja fuerte de la casa de habitación del señor Mauricio Leal Hernández y porque es importante su señoría ese testimonio porque existen testigos que usted lo va a escuchar en sede juicio oral donde argumentaba entre ellos la señora Diner Hernández Tabárez de que Mauricio Leal Hernández en esa caja fuerte habían ciertas joyas y había dinero solo fue encontrado como quedó en la acta de inspección a lugares realizada por la unidad de lavado de activos esa escritura número 8635 de la casa de habitación Arboleto a nombre de Marleni y Mauricio Leal Hernández notese su señoría que Mauricio y Marleni tenían todo a su nombre la casa de habitación en Arboleto la peluquería Mauricio Leal Saz la peluquería que iban a hacer en Cajicá el apartamento en Cabrera todo era a su nombre su señoría entonces no podía solamente matar a Mauricio porque Marleni pues no también quedaba con la propiedad o titularidad de estos bienes por eso era el entramaje criminal fue de esa manera su señoría entonces que nos dirá como tema de prueba en que consistió dicha inspección a donde se remitió que le que le proporcionó la unidad de lavado de activos dentro de que proceso si se encontró una escritura de la casa Arboleto donde se dejó plasmado que se encontró esa escritura en fin por tal motivo pues se vuelve pertinente y conducente en contra que usted escuche a este testigo señoría para refrescar la memoria estarán los informes investigador de campo acta de inspección a lugares al proceso con anexo escritura 8635 de la notaría número 9 del círculo de Bogotá siguiente testigo Jesús Antonio Medrano Gómez Jesús Antonio Medrano Gómez su señoría porque es importante Jesús Antonio Medrano Gómez porque este testigo y así lo declarará en sede juicioral le contará a usted y recreará la sala todos y cada uno de los documentos en original que recolectó del señor Gionier Rodolfo Leal Hernández y se suscribieron por él en donde su señoría es que él su señoría cuando estuvo en el búnker de la Fiscalía General de la Nación realizó en original un sinnúmero de peticiones en 23 folios y por qué es importante su señoría porque estos folios que fueron elaborados en manuscrito con el señor Gionier Rodolfo Leal Hernández pues fueron cotejados con la servilleta y al ser cotejados con la servilleta dieron uniprocedentes y al ser uniprocedentes se llegó a la conclusión de que esa carta momentos previos al hecho fue elaborado por el señor Gionier Rodolfo Leal Hernández y al momento de recolectarlos honorable señora jueza por eso cobra su pertinencia el testimonio pues obligatoriamente se enviaron a un estudio y ese estudio con la servilleta dejada a mano supuestamente por la dejada a mano y que fue cotejada que fue escrita por el señor Gionier Rodolfo Leal Hernández ¿cuál servilleta me refiero su señoría? y así le contará el testigo Jesús Antonio Medrano Gómez la entrevista que dice te amo madre la servilleta que dice a mano te amo madre todo va a estar bien cotejado con el material recolectado en donde aparece firmas autógrafas del señor Gionier Leal Hernández del búnker para ser cotejados grafológicamente que de la misma manera se realizó solicitud de acústica forense para que se corrobore la admisibilidad de los audios encontrados en el celular del señor Gionier Rodolfo Leal Hernández por lo tanto honorable señora jueza pues si es pertinente y conducente por dos aspectos primero él recolecta todos los manuscritos en el búnker de la fiscalía del señor Gionier Rodolfo Leal Hernández por eso no fue necesario acotejo grafológico porque dieron susceptible de cotejo segundo recolecta todos los audios encontrados en el celular del señor Gionier Rodolfo Leal Hernández y encontrados en el celular de Mauricio Leal Hernández que dieron positivo su señoría que nos indicará como tema de prueba como recolectó esta estos grafos o estos trazos a qué folios se refería cuáles eran la totalidad de folios qué fue lo que él recolectó en los celulares su señoría es que uno a uno está demostrada la trazabilidad honorable señora jueza por lo tanto son indispensables que se decreten todos y cada uno de los testigos señoría por eso es pertinente y conducente desde otra óptica al momento de la recolección que usted lo escuche en sede de juicio oral han hecho su testimonio informe investigador de campo número IC triple cero siete treinta cero dos ochenta y cinco de fecha veintitrés de mayo del dos mil veintidós de los cuales dan cuenta de la realización de dos inspecciones judiciales la primera en las instalaciones de las celdas del búnker de la Fiscalía General de la Nación de manuscritos en veintiún folios firmados por Johnny Rodolfo Leal Hernández en la misma manera inspección al despacho de la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal dentro del proceso dos mil veintiuno triple cero dos setenta y uno donde se aporta dos folios con la firma de Johnny Erleal suscrito a manos sometidos a cadena de custodia entregado al análisis de la unidad de documentología y grafología los elementos materiales probatorios relacionados para ser cotejados con elementos materiales probatorios servilleta encontrada en la mesa de noche de la señora Marleni Hernández que decía te amo madre todo va a estar bien su señoría esto se va a utilizar para refrescar memoria pero su contenido eminentemente documental ya que es pertinente y conducente ya que son diversos oficios que tienen el tamiz de documento ya que se cotejaron con los oficios entregados y suscritos por el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández y el manuscrito servilleta encontrado en la mesa de noche son pertinentes y conducentes ya que los mismos muestran que dichos manuscritos fueron firmados por el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández dando positivo su resultado para refrescar memoria su señoría informe investigador de campo de fecha 15 de fecha 10 de mayo del 2022 informe investigador de campo del 9 de mayo del año 2022 pero solicitud de acústica forense para análisis de admisibilidad de los audios de Johnny y Mauricio con su rótulo de cadena de custodia disco duro de la voz de Johnny Leal disco duro nota de voz obtenida en el equipo de celular de Mauricio Leal Hernández que según cotejo indicó que correspondía a la voz del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández voz encontrada en el celular de Mauricio Leal Hernández oficio de aceptación de nuevo cargo en Mauricio Peluquería SAS del 17 de diciembre del 2021 es pertinente y conducente ya que a través de este documento que tiene la fuerza del mismo dar como prueba e indicará a usted que el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández creó una nueva empresa Mauricio Leal SAS con el único fin de hacerse nombrar él como gerente y poder acceder a las cuentas de la señora Marleni y del señor Mauricio certificado de existencia y representación Mauricio Peluquería SAS quien es el gerente honorable señora jueza Johnny Rodolfo Leal Hernández es pertinente y conducente ya que a través del mismo se logrará demostrar a usted que existía una nueva empresa Mauricio Leal SAS cuyo gerente es el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández siguiente testigo grafólogo porque es importante que usted se centre en este testigo su señoría grafólogo forense Javier Eduardo Ruiz su declaración deviene pertinente y conducente en calidad de perito grafólogo una vez recibe cada uno de los contenedores ellos para su análisis y así le indicará el primero de ellos el 10 de mayo del año 2022 el segundo de ellos el 12 de mayo del 2022 con el objeto de analizar dos elementos dubitados por eso es pertinente el cual se encuentra una cervelleta con manuscrito a cuatro líneas con el texto te amo madre todo va a estar bien y el segundo elemento indubitado contenido en 21 folios extrae proceso el traproceso suscrito por Johnny Rodolfo Leal reconectados en las celdas del búnker de la Fiscalía General de la Nación del cual se concluyó que de acuerdo a los hallazgos del desarrollo de la inspección las características grafonómicas coinciden entre los ítems en la inspección comparativa es decir uniprocedente apositivo GIL manuscritural entre el manuscrito dubitado llegando a la conclusión lógica que esos grados y trazos corresponden al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández a través de su testimonio técnico su señoría precisará cuáles fueron los elementos objeto de cotejo si en realidad se pudo cotejar los mismos si el elemento dubitado e indubitado dieron uniprocedente entre los dos uno así a qué conclusión llegó si la conclusión es de que esa carta te amo mamá todo va a estar bien correspondía a la letra del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández que ingresará al juicio oral para efectos de incorporación informe investigador laboratorio PJ 13 número 93 91 26 de fecha 19 de mayo del año 2022 tiene la fuerza de documento y por lo tanto es pertinente y conducente ya que en el mismo se plasma la pericia definitiva dejando como conclusión que el estudio grafológico por él realizado corresponde a los grafos y trazos que utilizaría siempre el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández siguiente testigo Manuel Enrique Romero Niño porque es pertinente y conducente ya que esta persona de manera técnica le contará a usted fue la encargada de realizar la extracción de la información de los equipos móviles celulares o del equipo móvil celular del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández todo se desprende a prueba técnica su señoría absolutamente todo a través de su testimonio que será conducente y pertinente le indicará a usted en qué consiste esa técnica de extracción de información cómo se realiza la misma cómo no se pierde la mismidad su señoría que si lo encontrado al momento de la captura es lo mismo que se logró extraer o la misma fue alterada su señoría eso le presentará este testigo es más el informe investigador de campo lo utilizará para refrescar memoria ya que todo le dará cuenta de la extracción que se hizo a esos equipos móviles celulares su señoría el investigador Aldo Cardoso Camargo como siguiente testigo de la fiscalía esta persona su señoría utilizando y porque es pertinente y conducente una vez recibe la extracción de información de equipos móviles celulares logra extraer archivos con huella hash hash digital la información contenida en el teléfono y sobre todo la información contenida en la tarjeta SIM del teléfono celular marca iPhone del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández y que no sirvió esto su señoría todos los audios que tenía el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández inclusive canciones que tenía grabada su señoría el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández en Whatsapp en notas de voz entre otras su señoría que nos indicará como tema de prueba como es el análisis técnico a través de huella hash y digital para la extracción sin lugar alteración alguna de sus patrones de voz eso es súper importante su señoría ya que uno a uno y técnicamente le demostraremos eso honorable señora juega por lo tanto este no es repetitivo ni reiterativo ya que este lo hace de una manera técnica avanzada sin alterar en ningún momento el patrón de voz por lo tanto su señoría pues anexo a su testimonio tendrá sinfonos investigador de laboratorio de fecha primero de diciembre del dos mil veintiuno pero este a su vez tiene la fuerza de documento ya que el análisis del obrante del equipo del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández logra extraer de manera técnica experta audios mensajes llamadas correos huellas ya que conducen a demostrar que en lo mismo si pertenecían al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández y lo mismo fueron cotejo de voz no de una persona su señoría siguiente testigo investigadora Viviana Alexandre Gómez Medina en su calidad de investigadora y experta en herramientas técnicas logra a través de la herramienta Celebrity su señoría extraer la información del equipo móvil iPhone 11 del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández su señoría el equipo iPhone 11 obligatoriamente tuvo que ser aplicada la herramienta con el fin de desbloquearlo y poder obtener la información es que Johnny Rodolfo era muy astuto honorable señora jueza y eso se lo explicará esta este perito esta perita experta vivía en Alexandre Gómez Medina ya que sin esa herramienta no hubiésemos podido llegar a la información que obraba en el celular del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández estaba bloqueado honorable señora jueza y como él venía diciéndolo su señoría que la fiscalía no podía ingresar a su teléfono entonces honorable señora jueza pues por eso es importante pertinente y conducente escuchar a este testigo que nos anexo a su testimonio y para fines de incorporación tiene el informe investigador de laboratorio de fecha primero de diciembre del año 2021 donde el mismo tiene fuerza de documento ya que indicará cómo se aplica una herramienta para obtener información a un teléfono que se encuentra bloqueado segundo en qué consiste el análisis de información y cómo de manera digital y científica y técnica no se podría alterar la misma anexamos acta de audiencia número 38 juzgado 32 penal de Bogotá sobre extracción de información de recuperación de fecha 16 de diciembre del año 2022 adicionalmente a ello investigador de laboratorio de fecha 15 de diciembre del 2021 tiene fuerza de documento ya que aquí se plasman los patrones objeto de estudio pericia extracción de información bajo la herramienta forense manual técnica y científica y digital sobre los celulares de propiedad del señor Mauricio Leal Hernández del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández y de la señora Marleni Hernández Tavares se administra en un disco duro o se almacena mejor en un disco duro marca segate dos teras dicha información de dicho celular con aplicación de herramienta forense digital siguiente testigo mire honorable señor Agües Giovanni García Neva y por qué es importante Giovanni García Neva su señoría él realizó varias actividades y claro pues que el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández salió al establecimiento Cocorico con el fin de comprar unos combos el 21 de noviembre del año 2021 a la calle 71 en donde efectivamente ¿qué suena? se da un celular donde efectivamente se observa al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández recibiendo un pedido hecho por este señor entre las 13 y las 14 entre las 13 y 30 y 14 y 30 horas este mismo día la información se somete a cadena de custodia a través de su testimonio por supuesto es conducente y pertinente ya que probará dos aspectos en concreto primero le indicará ¿a dónde se remitió? ¿dónde queda ubicado este restaurante Cocorico? si se observa en los videos al señor Johnny Rodolfo Leal Hernández efectivamente como dice se encontró en la casa de habitación ciertos empaques de pollo Cocorico que algunos habían sido ingeridos por parte de las víctimas eso como tema de prueba por lo tanto si es importante de que usted lo escuche en sea de juicio horario honorable señora jueza anexo a su testimonio el informe investigador de campo de fecha 28 de noviembre del 2021 sobre la actividad realizada en el establecimiento de comercio Cocorico además su contenido que es eminentemente documental le demostrará a usted que si acudió el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández hasta el establecimiento de comercio Cocorico en la ciudad de Bogotá pero además se presentará que según necropsia de la señora Marleni fueron encontrados residuos de alimentos y corroborada con la declaración que rindió el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández pues guarda ciertas inconsistencias su señoría el contenido un video de cámaras del establecimiento Cocorico sometido a los protocolos de cadena de custodia siguiente testigo el investigador Juan Ángel Ramírez García esta persona es pertinente y consente su señoría ya que fue la misma que realizó diversas varias actividades varias actividades perdón entre ellas solicitar a la empresa de telefonías celulares claro y movistar de los abonados celulares de Johnny Rodolfo Leal Hernández Marleni Hernández Tavares y Mauricio Hernández Tavares con el fin de obtener actividades 2G 3G y 4G conexiones internet incluyendo información de celdas ubicación del 20 de noviembre del 2021 a las 7 horas hasta el lunes 22 de noviembre a las 15 horas señoría importante verificar si existió llamadas verificar si según celdas durante ese periodo de tiempo noche y madrugada entre el domingo y el lunes 22 cuáles técnicamente qué teléfonos se encontraban allí pues ahora no sea de la tesis honorable señora jueza que diga que dejó el teléfono el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández después lo probaremos por qué no señoría por eso es importante este testigo ya que indicará de quién recibe la orden a qué empresa sacudió qué respuesta le dieron las mismas de qué abonados celulares si esos abonados eran de las víctimas y el victimario por lo tanto no se torna como repetitiva ni reiterativa no es dilatoria del procedimiento antes por lo contrario le apuntarán a usted o le darán a conocer un punto de interés en el trámite tenemos para refrescarle memoria un informe investigador de capo de fecha 23 de diciembre del 2021 ya de manera documental y pertinente indicará los resultados de la ubicación de las víctimas del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández y del señor Mauricio Leal y Marlene Hernández Tavares de manera técnica debidamente reconectada su señoría y que apuntará a demostrar estos documentos que efectivamente se encontraban allá el día de los hechos un informe investigador de campo de fecha 30 de diciembre del 2021 para refrescar memoria pero su contenido será utilizado de manera documental donde se indica los resultados de la búsqueda sobre la ubicación de las del señor Johnny Rodolfo Leal Hernández Mauricio Leal Hernández y Marlene Hernández Tavares con sus actas correspondientes señoría acta número 362 del 26 de noviembre del 2021 juzgado 72 con función de control de garantías de Bogotá acta número 1 del 1 de noviembre del 2021 juzgado 42 con función de control de garantías de Bogotá acta número 564 el 2 de diciembre del 2021 juzgado 5 con función de control de garantías de Bogotá acta número 377 del 15 de diciembre del 2021 juzgado 65 de control de garantías de Bogotá acta 485 del 30 de diciembre del 2021 juzgado 8 con función de control de garantías acta número 063 del 24 de diciembre del 2021 juzgado 32 con función de control de garantías Acta del 1 de diciembre de 2021, juzgado 42, con función de control de garantías. Vamos al siguiente investigador. Importantísimo, honorable señora jueza. Manuel Oliver Medina, quien se localiza a través de la Fiscalía General de la Nación. Su señoría, Manuel Oliver Medina, y experto en cederes, fue la persona que le contara a usted cómo recolecta la información y cómo llega a la conclusión y la forma de establecer que las antenas de telefonía celular operaban en el lugar de los hechos. Liquid Embar, Casa 18. Obteniendo como información que dichas antenas y dichos operadores correspondían a la calera. Además, le contara a usted. La forma de recopilar la información relevante, pero sobre todo condensó toda y cada una de la información atinente y la plasmó en una presentación. Por eso es que su señoría, dicha presentación será utilizada como evidencia demostrativa, pero adicionalmente a ello su contenido como evidencia documental. ¿Qué nos indicará como medio de prueba? Primero, ¿de dónde recibió los insumos? Segundo, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste, honorable señora jueza, la actividad técnica de análisis de cederes? Tercero, ¿dónde plasmó dicha información? Cuatro, honorable señora jueza, ¿a quién correspondía la información solicitada? Quinto, si las antenas del sector pegaban en el sitio exacto de la calera, ¿se podría llegar a la conclusión de que se encontraba en esa información obrante a los celulares del señor Mauricio Leal Hernández, Marleni Hernández Tavares y el señor Johnny Rodolfo? Además, honorable señora jueza, él le indicará a usted la última conversación que tuvo la señora Marleni Hernández Tavares en un audio de fecha 21 de noviembre del año 2021 con el señor Simón Tadeo Moracal, el cual era conocido como Simón el de los perritos, ya que fue la última vez que se escuchó con vida a la señora Marleni Hernández Tavares. ¿Qué nos presentará él? Un informe investigador de campo de fecha 26 de noviembre del 2021, se utilizará para refrescar memoria, toma de cederes, pero su contenido es eminentemente documental, ya que se muestra de manera técnica el análisis de esa actividad, donde le mostrará a usted en dicho documento la pericia por él realizada y la conclusión definitiva sobre los móviles celulares que portaban Johnny, Mauricio y Marleni estaban en el sector. El audio de fecha 21 de noviembre del 2021 entre la señora Marleni Hernández Tavares y Montadeo Mora, porque es pertinente y conducente, porque allí se presenciará la última vez que fue escuchada con vida la señora Marleni Hernández Tavares. Y una presentación en PowerPoint, caso homicidio de la calera, como evidencia demostrativa, y su contenido eminentemente documental y fotográfico, ingresará a juicio, ya que sirve para recrear a la sala sobre aspectos relevantes, técnicos y científicos de este macabro hecho. Siguiente testigo, su señoría. ¿Por qué es importante Ernei Santiago Peña? Su declaración deviene pertinente y conducente. Nótese que por un tiempo, honorable señora jueza, salió de la casa de habitación el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández a una reunión familiar en la calle 51-1262, conjunto Parques de la Alejandría, donde él de manera aparentemente accidental hace escuchar un audio que eran dos interlocutores, o mejor, era uno de ellos. La voz de Mauricio Leal, donde le solicita que le lleve unas galletas. Pero además, su señoría, como muy bien quedó registrado en videos, por eso es importante la declaración de este señor, pues él manifiesta que efectivamente alrededor de la medianoche sale el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández a perfeccionar su actor criminal y acabar con la vida de su hermano y su madre a la casa de habitación. Y este testigo le podrá contar a usted, honorable señora jueza, que él no se quedó en esa reunión familiar. Haz escuchar el audio. Hermano, Johnny, ¿me puedes traer unas galletas solo si lo logras? Como efectivamente se las llevó. Por eso se retiró de la reunión familiar, su señoría, pero tenía otro objetivo. Entonces, a través de su testimonio y como medida de prueba, indicará cuánto tiempo compartió con el señor Johnny Rodolfo Leal Hernández. ¿Qué le hizo escuchar en el celular y era la voz de Mauricio Leal Hernández? ¿Por qué se retiró de la reunión familiar Mauricio Leal Hernández? Johnny Leal Hernández. ¿Por llamada que le hizo el señor Mauricio Leal Hernández? ¿O por mensaje de voz que le dejó el señor Mauricio Leal Hernández? En fin. Si se dirigió directamente a la casa, ¿a qué hora salió? Y eso quedó evidenciado secuencialmente en la cámara del sector líquido en bar número 18. Y para refrescarle memoria, tenemos la entrevista del señor Hernández Santiago Peña de fecha 27 de noviembre del año 2021. Ya voy a acabar, honorable señora jueza. Ya me quedan nueve testigos y termino para escuchar la postulación probatoria de la defensa, honorable señora jueza. Alba Mercy y Balbuena Casas. ¿Por qué es importante Alba Mercy y Balbuena Casas? Ya que ella narrará en su testimonio que... Un segundito. Su señoría, atendiendo esa situación, conocía esta persona del núcleo familiar de Mauricio Marleni, inclusive de Johnny Erleal. Pero ¿por qué es importante su testimonio? Asevera que Johnny Erleal era la oveja negra de la familia y que siempre tenía rencillas con su hermano Mauricio. Establece también la preferencia que existía entre... O que existía de Marleni hacia Mauricio Leal. Y detalla que para el día 21 de noviembre, ella se dirigió a un trabajo laboral al conjunto Arboleto Liquidambar. Y aquella era decoradora. Y siendo las 8 y 30 de la mañana, 21 de noviembre, 8 y 30. En la mañana, su señoría, de que sucedan los hechos. Escuchó en tono alto a la mamá de Mauricio y que le decía... Ya, Johnny Erleal, ya basta. Me tienes cansada con ese mismo tema. En ese momento se escuchó un golpe muy fuerte. Y la voz de Johnny Erleal que dijo... ¡Ay ya, mamá! Vos siempre con lo mismo. Al ver este acercado, ella escucha todo en la puerta y sabe que es la voz de Johnny Erleal y sabe que es la voz de la mamá. Y aclara que conoce la voz de Johnny Erleal y de Marleni. Y que había compartido con ellos a través de... ¿Por qué conoce la voz? Porque siempre había compartido con ellos. A través de su testimonio indicará... ¿Qué se encontraba haciendo en el edificio Liquidambar 18? En casa 18 Arboleto. Segundo, que se escuchó la voz de Johnny Erleal y su madre discutiendo. Tercero, ¿qué fue lo que ella escuchó? Cuarto, ¿se escuchó algún golpe o altercado? ¿Qué decía la mamá y qué decía Johnny Erleal? ¿Y por qué se retiró del sector? Eso indicará como tema de prueba. Por lo tanto, es de vital importancia escuchar, su señoría, este testimonio. Para refrescar de memoria, Alba Mercy, Valbuena Casas. Siguiente testigo, su señoría. Honorable señora juez. ¿Cómo no va a ser de vital importancia José Yair Ruiz Palacios? Testigo de la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué es pertinente y conducente? Esta persona era el amigo íntimo del señor Mauricio Leal Hernández. Conductor, amigo personal. Y precisa, porque es pertinente y conducente, que para el día 22 de noviembre tenía la orden de estar en la peluquería a las 7 de la mañana. Pero establece que sobre las 6 y 19 a.m., o raro, su señoría, recibió un mensaje de WhatsApp que decía. ¿Mensaje de WhatsApp? Señoría, es que a esa hora ya Mauricio había fallecido. ¿Y lo recibió de quién? De Johnny Erleal Hernández. Es que Johnny Erleal manipuló su teléfono. Johnny Erleal habló de ese teléfono. Y eso quedó demostrado. Señoría, que fuera para la peluquería, que él iba a dormir, emoji, manitos, que nunca lo hacía, y que él siempre le hablaba por voz porque tenía mala ortografía. Establece que pasadas las horas, Doris, como no se sabe nada de su jefe, ni de Johnny Erleal, le pone una cita para su... Ah, y no sabía nada de su jefe. Entonces, su señoría, Johnny Erleal le pone una cita para subir a la casa. Encontrándose cerca de la 82, Johnny Erleal lo recogió y al llegar a la casa, Johnny Erleal se queda en el carro. Entrega las llaves y le dice, abre el ingreso por la puerta principal y hasta el comedor. Dice que él no escuchó nada, se regresa a donde Johnny Erleal y le dice que eso está raro, que escucha en silencio. E ingresan los dos, dirigiendo a la cuarta de la mamá, a tercer nivel, y no encuentra a nadie. Se dirige al cuarto de Mauricio, golpea la puerta. Y al ver esto, Yair sale por la parte de atrás, pero Johnny Erleal, sin ver nada. Honorable señora jueza, y eso se lo contará el señor Yair. Sin ver absolutamente nada, Johnny Erleal indica y exclama. Mauricio, Mao, ¿qué hiciste? Su señoría, si él no sabía absolutamente nada, ¿cómo previo a ello? Se exclama de esa forma. Eso se lo contará el señor Johnny Erleal, el señor Yair, que acompañó al señor Johnny Erleal. Y todos los pormenores, honorable señora jueza. También, su señoría, es importante tener acá, ya que siempre Johnny Erleal le preguntaba de la herencia. ¿Qué? ¿Qué iba a pasar? Además, ¿qué pasaba si a él lo mandaban para la cárcel? Eso como tema de prueba. Además, ¿qué pasaba si la fiscalía le encontraba unos celulares y que daban cuenta que era un suicidio y iban a borrar esas pruebas para inculparlo? Además, indicaba que si lo encontraban responsable iba a quedar con la herencia. Eso se lo decía en reuniones, honorable... Su señoría, por lo tanto, pues su testimonio se indica pertinente y conducente, ya que se vislumbra cómo Johnny Erleal Hernández, a través de este testimonio, trataba de desviarle la investigación, trataba de creer que Mauricio había matado a su madre. Lo que buscaba era quedarse con todo, honorable señora jueza. Tal motivo, pues se utilizará para refrescarle memoria la declaración jurada de fecha 24 de noviembre. Pero el chat es pertinente y conducente, ya que su contenido tiene tal fuerza, ya que precisa el mensaje que envía Mauricio a Yair, supuestamente, que no lo recogiera, que iba a dormir, que no correspondía a la forma de expresarse de Mauricio ni suscribir. Yair, no traiga a los muchachos, ve a la pelu, please, voy a dormir, emoji manitos. Señoría, esto nunca escribí así y eso se lo corroborará el señor Yair, su señoría. También la declaración jurada de fecha 26 de noviembre y el interrogatorio, para refrescarle memoria, de fecha 15 de enero del año 2022. Su señoría, pues efectivamente este testigo es fundamental y reviste claridad al momento de limitar esos hechos jurídicamente relevantes. Vamos al siguiente testigo, honorable señora jueza. Simón Tadeo Moracalvo. Simón Tadeo Moracalvo es importante que usted lo escuche en juicio oral al ser amigo personal de la familia y quien cuidaba las mascotas de Marleni y Mauricio, de nombre Marito y Niñito, el cual le va a demostrar a usted que para el día 17 de noviembre recibe una llamada de Marleni para que se quedara con los perros, ya que tenía un dolor en su pierna, y que para el domingo 21 a las 6 y 45 horas de la tarde le escribe la señora Marleni, le envió dos videos cortos de los perritos y estableciendo que para las 7 y 14 del mismo 21 fue contestada por la señora Marleni. También indicando que Jonier residía en la casa de habitación, ya se había instalado hace cuatro meses, estaba ideando este actual criminal. Por lo tanto es conducente y pertinente, honorable señora jueza, no es repetitivo ni reiterativo, ya que nos demostrará a usted, su señoría, de que efectivamente Marleni, estando viva, se comunicó con el señor Simón Tadeo de los Perros, como lo llamaba. Para refrescarle memoria, la entrevista de fecha 26 de noviembre del año 2021, y anexo la imagen del chat, WhatsApp y el audio de fecha 21 de noviembre, y su contenido sí tiene fuerza documental, ya que fue la última vez que se escuchó con vida a la señora Marleni Hernández Tavares cuando le deja un mensaje a esta persona. ¿Qué queremos demostrar? Pues que efectivamente la persona Marleni Hernández Tavares sí se encontraba con vida para esa fecha. Este es el siguiente testigo. Esteban Buitrago Torres. ¿Por qué es importante que usted lo escuche en sede de la juicio oral? Y de allí la declaración de bienes pertinentes, su pertinencia única y exclusiva, que rodea los hechos de forma transversal. Indica que conocía de tiempo atrás a Mauricio Leal. Indica que siempre le mostraba conversaciones, que Jonier le hacía insistencias y solicitudes de plata. Indica una deuda que tenía el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández por más de 300 millones de pesos. Y dará cuenta de la conversación que tuvo con Kare Ruiz. Además, le podría demostrar la envidia, rencillas que existía entre estos dos hermanos, porque no soportaba, y quería parecerse mucho Jonier a Mauricio, pero no soportaba que él le iba muy bien. En cambio, al señor Jonier, pues siempre iba hacia atrás. Entonces, eso lo dejaba plasmado y eso dará en cuenta las circunstancias y por eso es importante escucharlo en sede de juicio oral. También, honorable señora jueza, porque es importante su testimonio, y aquí le dará a conocer a usted ciertas precisiones, ya que Karen se comunicaba con el señor Esteban Buitrago. Karen era la hija, o es la hija de Jair Ruiz. Y le dice que efectivamente Jair le indicó que Jonier tenía un corte, no solamente en la mano, sino también en la parte de atrás del antebrazo. Y eso lo dejó evidenciado, honorable señora jueza. Por tal motivo, pues es importante, honorable señora jueza, y anexo a su testimonio la entrevista del señor Esteban Buitrago, para refrescarle su memoria, pero la imagen de Karen, donde le muestra que Jonier estaría señalándole, o mejor, que Jonier tenía una herida en la parte, una herida en el antebrazo. Entonces, honorable señora jueza, por tal pertinente y conducente, esa imagen que está en el WhatsApp, ingresaría también, y tiene esa fuerza de documento. Un DVD, tal información aportada por el señor Esteban Buitrago, la cual será utilizada para refrescarle su memoria, sometida a los protocolos de cadena de custodio. Siguiente testigo. Luz Adriana Plazas Beltrán. Luz Adriana Plazas Beltrán, su señoría es pertinente y conducente. Honorable señora jueza, mire que es importante el testimonio de Luz Adriana, máxime que esta es la persona que conocía de tiempo atrás no solamente a Marleni, sino a Mauricio, ya que fue de las empleadas más antiguas que tenía el señor Mauricio Leal, tanto en la peluquería como en su casa. Siempre, honorable señora jueza, aseguró de las rencillas que existía entre Jonier y Mauricio y la preferencia de Marleni por Mauricio y no por Jonier. También indica que en época de pandemia le hizo una transferencia de 30 millones de pesos, Mauricio, a Jonier, y se la hizo a través de la cuenta de Luz Helena, que ayudaba siempre a los hermanos, y eso lo escuchará usted, a los hijos, también de Jonier. Por lo tanto, pues, primero, es conducente y pertinente. Como tema de prueba, indicará la relación existente o la mala relación entre Jonier y Mauricio. La preferencia de Marleni con Mauricio y no con Jonier. Además, ¿por qué Jonier quería parecerse y lo está haciendo? Pues porque Jonier Acami tiene una fama ya que como muy bien lo dijo Jonier, soy más famoso que el presidente en su tiempo, y también, pues, Mauricio era famoso porque era catalogado el niño genio, el peluquero de las famosas, y eso era lo que quería Jonier Rodolfo Leal Hernández y eso lo dará a conocer esta señora, su señoría. Por tal motivo, como tema de prueba, indicará esos aspectos en concreto. No es repetitivo ni reiterativo. Señoría, como para refrescarle memoria, la entrevista de Luz Adriana Plazas Beltrán. Su señoría, continuando con los testigos, el Quim Mauricio García Palacios. Este señor es pertinente y conducente, ya que fue la persona que el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández lo contrató porque pertenecía a una empresa de marketing digital y exclamó, Marica, tienes que hacerme algo igualito a mi hermano. Yo tengo que ser igual a mi hermano Mauricio. Es más, precisa que tenía problemas con Luz Helena y precisa que tenía problemas con Mauricio Leal. Y da cuenta a su señoría y así usted lo podrá corroborar como tema de prueba. Primero, ¿por qué conoció a Jonier Leal? Segundo, ¿a qué se desempeñaba? Tercero, si la empresa de marketing estaba en capacidad de hacerle algo totalmente igual que Mauricio. Si con ese, ¿cuánto le pagó por ello? Su señoría, para refrescarle su memoria, ¿cuánto le pagó por ello? Gracias. 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 ¿Doctor Burgos? Ah, perdón, su señoría. Señora Tivazay del Carmen Contreras. ¿Por qué es importante Tivazay del Carmen Contreras? Porque era otra empleada de Mauricio, pero estuvo momentos previos a la muerte de Marleni y Mauricio en la casa de Quidambar, número 18. Y es aquí, honorable señora jueza, que esta persona la ilustrará a usted con su testimonio, que encontró totalmente distinto a como ella lo había dejado el día viernes. Y con ella acompañó a la diligencia de inspección a los funcionarios de Policía Judicial y a las Fiscal del Caso. Es aquí que ella indica que, primero, los elementos de aseo no podrían estar en ese lugar porque ella lo dejó en otra parte. Segundo, que el desinfectante había sido vaciado hasta la mitad, que los cuchillos no los dejó de esa forma. Además, que había unos tendidos que ella no los había dejado de esa forma, su señoría, y que faltaban algunas cosas. Eso nos indicará como tema de prueba. Su señoría, ¿desde cuándo conocía a Mauricio? ¿Por qué lo conocía? Tercero, si ella estuvo momentos previos a la muerte de Marleni y Mauricio, ¿cómo se encontraban los elementos de aseo? Si ella los había dejado en ese sitio, si se utilizó elementos de aseo, desinfectante, entre otros, el trapero lo dejó en esa parte, o dónde debía estar, entre otros. Por eso, se utilizará para refrescarle memoria la entrevista de la señora Tibasay del Carmen Contreras. Señoría, el testimonio de Jessica Juliet Ramos Verona. Es importante también, porque era otra empleada de Mauricio Leal Hernández, que estuvo momentos previos a los hechos. Señoría, también acompañó la diligencia de inspección, donde concuerda que observa que las cosas no se encuentran en el lugar habitual, que las sábanas habían sido reemplazadas, que un archivador de un cuarto que debía estar donde Mauricio no estaba allá, que ella había dejado un tapete de color negro y blanco y una funda azul satinado que no estaba en dicho cuarto, que el PUF había sido trasladado, que los elementos de aseo estaban en otro lugar. Entonces, por eso es importante, para que usted corrobore los dichos de esta persona y se utilizará el testimonio de Jessica Juliet Ramos Verona. Adicional a ello, su entrevista para refrescarle su memoria de fecha 25 de noviembre. Andrés Felipe, su señoría, quien era estilista de la peluquería Mauricio Leal, donde era su dueño Mauricio y Marlery, y amigo íntimo de Mauricio, inclusive esta fue la persona quien lo trajo de calle, le demostrará a usted la relación que existía entre Mauricio y Johnny Rodolfo Leal. Gracias, doctor Elmer, doctor Montaña, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. Doctor Burgos, puede continuar. Gracias, su señoría. ¿Y por qué es importante, honorable señora jueza? ¿Por qué esta persona, pues, corroborará la envidia que le tenía Johnny a Mauricio? ¿Y por qué quería ser el mismo Mauricio, en cuerpo y sangre, Johnny Rodolfo Leal Hernández? Quería alcanzar la fama de esa forma, quería ser protagonista de su señoría. Es así, pues, de que es importante que usted lo escuche. ¿Qué nos indicará como tema de prueba? ¿Hace cuánto conocía a Mauricio? ¿Hace cuánto conocía a Johnny? ¿Qué sabía de esta... ¿Qué sabía, su señoría, de la relación personal o interpersonal de los dos? Honorable señora jueza, por eso es importante que usted lo escuche. Para refrescarle memoria, será anexo a su testimonio, de entrevista del señor Andrés Felipe Olarte, de fecha 25 de noviembre. Y también una memoria USB, cuatro audio de Yair y el abogado, que será anexo al contenido del testimonio de Andrés Felipe Olarte. ¿Por qué es importante ese audio? Porque allí está la preocupación que tenía Yair y que habla con su abogado y que Johnny lo quiere involucrar a como de lugar. Siguiente testigo. Un receso de dos, señoría, un receso de dos minutos, por favor, hasta tanto, hasta tanto tomo un poco de agua para continuar. Ya voy a acabar, me faltan cuatro testigos y no estoy mal. Sí, doctor. Dos minutos. Ok, doctor, acá esperamos, por favor, nadie se vaya a retirar. Por favor. Por favor. Gracias. 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 Gracias, honorable señora jueza, ya podemos continuar. Gracias. Un momento, doctor. Cuento, por favor, que no es tan importante. Muchas gracias. La cámara es procesada, un momento por favor. Sí. Gracias. Ya, doctor, puede continuar. Gracias, honorable señora jueza, ya estoy por terminar, ya no son pruebas técnicas, sino testimoniales en este caso, por eso ya continuamos con Marjorie Orrego Ruego. Señoría, esta persona, Marjorie Orrego Ruego. Marjorie Orrego Ruego Ruego Ruego. Marjorie Orrego Ruego 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 R Inclusive, Marleni le llevaba la comida todos los días a Mauricio Leal Hernández. Se sentaban en puestos diferentes, su señoría, a cenar, almorzar, tanto en la peluquería como en la casa de habitación. Y eso que cuatro meses ya llevaba a Joni Rodolfo Leal Hernández en esa casa de habitación. Indicaba también, y lo más importante, su señoría, no quería a Luz Helena, Marleni, Hernández Tavares. Y eso era como las rencillas también en que existían entre el señor Joni y la señora Marleni. Su señoría, por eso es pertinente y conducente. Primero, su señoría, ¿qué nos indicará como tema de prueba? Primero, pues hace cuánto conoce a Mauricio. Segundo, dónde trabajaba, si también lo hacía en la casa. Si conocía al señor Joni, si conocía de las exigencias económicas que le hacía Joni a Mauricio. ¿Por qué las conocía? Si antes de retirarse de la peluquería Joni le hizo la exigencia de 300 millones de pesos que estaba endeudado. Eso lo dará a conocer. Para refrescarle memoria, tenemos anexo a su testimonio la entrevista de fecha 25 de noviembre del año 2021. Freddy Sarasso Izaza. Este persona es importante desde el punto de vista de la pertinencia máxime que se desempeñaba como chef de la empresa Mauricio Leal. Amigo personal de Mauricio Leal Hernández. Es más, honorable señora jueza, en su testimonio le indicará a usted los mensajes que le hacía llegar Joni a Mauricio. Y le diría que sentía mucha envidia Joni del señor Mauricio y que siempre quería parecerse a él. Por tal motivo, honorable señora jueza, que le indicará como tema de prueba. ¿Hace cuánto conocía a Mauricio? ¿Por qué lo conocía? ¿Cuál era la relación entre Joni y Mauricio? ¿Cuál era la relación entre Mauricio y la mamá? ¿Y cuál era la relación entre Joni y la señora Marlene? ¿Qué era lo que buscaba Joni? Es más, las propuestas que le hacía Joni a Mauricio Leal. ¿Por qué lo traía que venga a trabajar a la peluquería Mauricio Leal? Porque él se puso otra peluquería con Luz Helena. Eso lo dará a conocer y así lo precisará en la entrevista de fecha 25 de noviembre del año 2021. ¿Qué era lo que buscaba Joni y la señora jueza? Honorable señora jueza, mire que Lady Diana Salazar Alpala. Honorable señora jueza, mire por qué es pertinente y conducente. Esta persona era la amiguita del señor Joni Rodolfo Leal Hernández. La amiguita que tenía en la ciudad de Cali. La amiguita que manifestó a la fiscalía, y lo voy a decir con el mayor respeto, escúseme, ya no miro al señor, ah sí, Carlos, al señor Carlos Andrés. Y eso lo podrá corroborar el señor Carlos Andrés al momento de exponer su testimonio. Que más le dolió la muerte de un perro que la muerte de su señora madre y de su hermano al señor Joni Rodolfo Leal Hernández. Además, que él indicó, ella, perdón, indicó que la señora Marleni tenía una preferencia por su hijo Mauricio Leal Hernández. Además, que siempre lo notaba después de los hechos muy tranquilo al señor Joni, como si nada hubiese pasado. Y que le decía que ya no le pregunte más, que eso había sido así. Que Mauricio mató a su mamá y luego se suicidó. Y que ella le preguntaba con insistencia, y eso lo indicara en sede juicio oral, que si no había escuchado nada. Pues nada, porque tomó la valeriana y se fue a acostar. Entonces, eso siempre le indicó. Mire, su señoría, esto a mí me parece extraño, ya le indicará a usted, diciendo que lo noté más triste cuando se le murió un perro de nombre Deus. Que de la muerte de su madre y de su hermana. Estaba totalmente tranquilo y que le decía que él iba a ser el único heredero. Y que ella, que él se iba a quedar con todo de su mamá y de su hermano. Y eso lo dirá y se lo narrará a usted, su señoría. ¿Qué le indicará como medio de prueba? ¿Hace cuánto conoce a Joni? Importante, señoría. Si cuando estaba con Luz Helena, también estaba con ella. ¿Qué le decía Marleni de Luz Helena? ¿Qué le decía Marleni de ella? Porque eran muy amigas. Pues su señoría eso lo expondrá en sede de juicio oral. Por lo tanto, no es repetitiva. Para anexo a su testimonio, la entrevista de Lady Daniela Salazar Alcala de fecha 7 de diciembre del año 2021. No tan importante, o sea, su señoría, el testigo Carlos Andrés García Hernández. Mucho más importante, hermano de Joni Rodolfo Leal Hernández. Su señoría, testigo de la Fiscalía General de la Nación. Estando en la cárcel, Carlos Andrés, le expondrá a usted el testimonio en una forma muy natural, espontánea, desde el punto de vista de su pertinencia. ¿Por qué, su señoría? Porque cómo de manera insistente, Carlos Andrés llamaba a su hermano Jonier, que se enteró por las noticias, que su madre y su hermano habían fallecido. Con tanta tranquilidad, Jonier le dice, sí, Andrés, así fueron las cosas. Están muertos. Como si nada hubiese pasado. Yo voy a cuidar por vos, ya que todo lo de Mauricio y de mi mamá será mío. Su señoría, ¿por qué es pertinente y conducente que Carlos Andrés exponga su testimonio en sede juicio oral? Porque Jonier está buscando a Carlos Andrés con el fin que lo ayude. Sí, pero la respuesta de Carlos Andrés es que no se olvide, o mejor, Jonier le dice que no se olvide que es su hermano. Pero Carlos Andrés le dice que no se olvide que él mató a la mamá y mató a su hermano. Honorable señora jueza, aquí es algo importante que en el testimonio expondrá Carlos Andrés. ¿Sabe cómo era de pulcro su hermano Mauricio? Que le tenía miedo a las agujas, que se demoraba dos años, dos horas, perdón, en el baño, su señoría. ¿Y por qué Mauricio no tenía o no tenía pareja conocida? Porque le temía, honorable señora jueza, al dolor. Su señoría, por tal motivo, él era capaz, incapaz, su señoría, de autolesionarse. ¿Cómo así que tratan de hacerlo ver que era un suicidio? No, honorable señora jueza. ¿Qué nos indicará como tema de prueba? ¿Desde cuándo se encuentra en la cárcel? ¿Cómo se enteró de la muerte de su hermano Mauricio y de su madre Marlene? ¿Qué reacción tuvo Jonier cuando él mismo lo increpa, que le cuente cómo había sido? ¿Qué reacción tuvo, honorable señora jueza, cuando Jonier, estando en audiencias preliminares, acepta su responsabilidad y le dice que él mató a su hermano y a su madre? ¿Qué le dijo? ¿Qué le perdone, su señoría? ¿Qué le dijo frente a la herencia? ¿Qué le dijo que si lo iba a ayudar o no? Por eso Carlos Andrés está presto a exponer en sede juicional. Para refrescarle su memoria, el testimonio que rindió Carlos Andrés Hernández García, la declaración jurada que rindió el 20 de mayo del año 2022, expondrá puntualmente y de manera categórica cómo la abogada Ana Juliet Velázquez, que hoy es objeto de investigación, lo aborda el señor Carlos Andrés García y le dice que necesita reunirse con él, pero no en presencia de sus señoras defensoras. Eso lo expondrá, honorable señora jueza. Y le indica que tiene, que no se olvide que Jonier es su hermano. Y ahí le responde, pero que tampoco se olvide que él mató a mi mamá y mató a mi hermano. Que él no tiene familia y me lo dijo textualmente. Eso le dará a conocer a usted, su señoría. Vamos con el siguiente testigo. Acá. Faren Dayana Ruiz Porras, hija del señor Jair Ruiz. Ella, es importante escucharla en sede de juicio oral, porque le dará a conocer que jamás faltaba a ningún compromiso el señor Mauricio Leal Hernández. Y que para esa fecha, para ese día, lunes, fatídico, 22 de noviembre, pues tenía un compromiso con una Miss Universo Alemania, de Alemania y Colombia. Y que la directora del concurso le preguntó que por qué no había llegado Mauricio. Entonces, él de inmediato, ella de inmediato, pues se comunica con su padre y su padre le manifiesta que no sabía. Conoce de las conversaciones entre Mauricio, aparentemente Mauricio era Jonier, porque Mauricio le decía a Jair, baby, y no le decía a Jair ni le mandaba esa clase de emojics. Pues, por tal motivo, su señoría, y es importante que usted la escuche en sede de juicio oral, porque dará cuenta, primero, que a ella nunca le escribía, por la mala ortografía que tenía Mauricio. Segundo, jamás quedaba mal a ninguna clase de compromisos. Y segundo, corroborará que su padre le mencionó que Jonier tenía otra herida en el antebrazo, que aparentemente era un cuchillo, diferente a la herida que tenía Jonier en su mano. Que muy bien se tapaba su señoría, porque andaba con guantes el señor Jonier. Por tal motivo, ¿qué nos indicará? Primero, pues, ¿desde cuándo conoce a Mauricio? Segundo, que si Mauricio faltaba los compromisos en este especial que tenía de atender a Miss Colombia y Miss Alemania. Tercero, que en qué momento oportuno se comunicó con su padre. Si le informaron a Jonier, si Jonier contestó, que si su padre le mencionó si tenía otra herida, el señor Jonier. Y para refrescarle memoria, pues, estará la declaración jurada de fecha 25 de noviembre. Faltan cuatro testigos, honorable señora jueza, y termino. María Díner Hernández Tavares. Tía del señor Jonier Rodolfo Leal Hernández, hermana de Marleni Hernández Tavares. Tía del señor Carlos Andrés y del señor Mauricio Leal Hernández. Señoría, es importante traer a colación este testigo en sede de pertinencia, ya que Marleni le comentaba absolutamente todo. a ella. Inclusive, tenía conocimiento de lo que había en la caja fuerte, y no solamente era esa escritura, sino también le indicara a usted el dinero que almacenaba Mauricio en dicha caja fuerte. ¿Y quién conocía la clave? Ya que un día pidieron unos documentos y Mauricio llamó y le dijo que obligatoriamente abra la caja fuerte y había una clave. Entonces, por eso es importante que esta persona revele todo el conocimiento y de la relación entre Mauricio y Jonier, y la preferencia entre Marleni y Mauricio. Eso nos indicará como tema de prueba. Esta no es repetitiva, no es reiterativa, por supuesto. Señoría, para refrescarle memoria, tenemos la entrevista del 12 de junio y la entrevista del 10 de mayo del año 2021. Un segundito, honorable señora jueza. Iris Lisset Buitrago Almaza. Su señoría, ¿por qué es tan importante Iris Lisset Buitrago Almaza? Porque corroborará toda la prueba técnica que cuenta la Fiscalía General de la Nación y nos indicará en sede de juicio oral a usted, bajo esa sensopercepción directa, en su calidad de vecina, precisará que absolutamente nadie llegó a esa casa de habitación y que todo estaba muy tranquilo, que realmente las puertas de acceso siempre permanecían cerradas, que solo podrían ingresar por el frente. Pero también es importante, su señoría, corroborar aquí y asegurar, por parte de ella, que quien residía era Jonier, Mauricio y Marlene. Nadie. Absolutamente nadie más. Honorable señora jueza. Pues también corroborará y dirá que el ingreso al conjunto residencial es totalmente seguro y que solo podrán ingresar sus propietarios o quien residen en los bienes inmuebles o de lo contrario, pues siempre se alerta a los guardas de seguridad y que hacen un recorrido periférico por dicho sector. ¿Cuánto vive allá? ¿Cómo era la convivencia de Marlene y Mauricio y Jonier? En fin, honorable señora jueza, si hay otras rutas de ingreso, si observó al señor Jonier Mauricio para el Día de los Hechos, como para refrescarle memoria la entrevista del 25 de noviembre. Señoría, para terminar, Darwin José Hernández Álvarez y Jarol Augusto Pérez Espitia. ¿Por qué, honorable señora jueza, son importantes? Primero, corroborarán, desde el punto de vista de pertinencia y como guardas de seguridad, que los accesos a este sector y así expondrán en sede de juicio oral. Segundo, verificar quién residía en la Casa 18 Liquidambar, conjunto al boleto. Tercero, pues su testimonio reinará aquí algo tan categórico, donde precisará que quién ingresó al conjunto momentos previos a los hechos y después de los mismos. Si Jonier Rodolfo Leal Hernández, ¿en qué vehículo se movilizaba? ¿Cómo es el reingreso para él? Su señoría, eso es supremamente importante para la Fiscalía General de la Nación. No es repetitiva, no es reiterativa. No es repetitiva, no es reiterativa. Y eso está en la entrevista del 25 de noviembre. Y por último, su señoría, Carola Augusto Pérez Espitia, que reinará aquí su declaración y reviste totalmente los hechos y la teoría del caso de la Fiscalía, cuando le precisará que efectivamente, ¿cómo es la seguridad del sector? Y le dará a conocer a usted las rutas de ingreso que hay al mismo y quién residía en dicho sector. Honorable señora jueza, como tema de prueba es esta... ¿Desde cuándo trabajaba allá? ¿A qué empresa de seguridad se encontraba adscrita? ¿En cuánto tiempo conoció al señor Jonier, al señor Mauricio y a la señora Marlene? Señorías, para refrescarle memoria su entrevista del 25 de noviembre del 2021. Con esto, honorable señora jueza, no queda duda y demostrará en sede de juicio oral la responsabilidad en estos hechos el señor Jonier Rodolfo Leal Hernández. Señoría, esto realmente en sede de juicio oral y que usted escuche, la llevarán al convencimiento pleno que la única persona que acabó con la vida de Marlene y Mauricio fue Jonier Rodolfo Leal Hernández. Demostrado técnica, científicamente y testimonialmente su señoría. Señoría, he dialogado con las víctimas, con el doctor Montaño, he dialogado con la doctora María Paula, calificamos la pertinencia, teníamos un sinnúmero de testigos, pero aquí se trata de hacer un juicio dentro del cual lo más importante la lleva usted al convencimiento pleno. Es así, su señoría, que de esta forma termina su postulación probatoria la Fiscalía General de la Nación y le solicita a usted que sean admitidos todos y cada uno de los medios de prueba y desfilen directamente y se constituyan en prueba en sede de juicio oral. Atento a la solicitud probatoria de la defensa, honorable señora jueza, dejamos en claro que la señora procuradora como interviniente especial no ha manifestado que conozca de algún medio de prueba que se ha canalizado ni lo mismo de los señores representantes de las víctimas, usted podrá corroborar tal situación. Muchas gracias, honorable señora jueza. Esto es todo por parte de los delegados de la Fiscalía General de la Nación. Gracias, señor fiscal. Pues bien, siendo las 2 y 17 de la tarde, hacemos receso para almuerzo y sobre las 3 y 30 de la tarde, damos continuación a la diligencia para iniciar con la carga argumentativa con docencia, pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas por la defensa. ¿Correcto, doctores? Correcto, doctor. Gracias, doctor Furgos. Doctora Ana Yulia, ha levantado usted la mano. Correcto, señoría. Me inquieta lo siguiente. Quisiera saber, señoría, si vamos los 3 y 30 días, ¿para qué hora? Doctora, vamos viendo cómo se va manejando lo del tema de las pruebas de la defensa, vamos viéndola ahora, lo importante es y ojalá pudiéramos terminar hoy todas las solicitudes probatorias de defensa. Correcto, señoría. Muchas gracias. Gracias. Siendo así, entonces nos vemos por las 3 y 30 de la tarde. Por ahora, si no. ¿Perdón? ¿Qué he entendido, su señoría? Gracias. Siendo las 2 y 18 de la tarde, se suspende por ahora la misma. Muchas gracias. Gracias. Gracias.